Vamos a hablar ahora de la biología del cerebro. Vamos a afrontar preguntas tan interesantes como ¿realmente hay una predisposición innata en el ser humano al lenguaje? ¿Realmente eso está codificando nuestros genes? Tenemos genes del lenguaje, tenemos genes de la gramática y ya iniciaremos las primeras pinceladas para describir cuáles son las bases cerebrales del lenguaje, que nos van a permitir entender las diferentes consecuencias que tiene en el comportamiento lingüístico, lesiones cerebrales en regiones que sabemos estar relacionadas con funciones concretas. Bueno, vamos a ir avanzando poquito a poco. Vamos a ver, ¿el lenguaje qué es? ¿Es algo instintivo o es una invención? Bueno, pues hay autores que defienden de manera fervorosa y persuasiva que el lenguaje es algo más parecido a un instinto que está codificando estos genes. Recordad que el primer día ya os dije, no hay duda de que el ser humano está predispuesto a el habla, es decir, a tener un sistema fonador, una anatomía que nos permita tener una gran riqueza en la capacidad articulatoria. Lo que no está tan claro, y por eso lo vamos a discutir aquí, es si tenemos una predisposición genética a la gramática, a la sintaxis, a la complejidad tremenda que tiene nuestro lenguaje. ¿Vale? Eso es lo importante, eso es lo que estamos ahora discutiendo. Y de ahí viene la pregunta. ¿El lenguaje es algo que está predispuesto en nuestros genes o el lenguaje es un aprendizaje más como aprender a conducir? Los monos tampoco conducen. Y probablemente sí podríamos enseñarles a los monos a conducir, probablemente sí, porque sí que les gustan motores, pero los monos no conducen. ¿Eso quiere decir que conducir un coche o una moto está codificando estos genes? Pues obviamente no, porque no ha existido nunca ese nicho ecológico donde haya coches. Pero puede que el lenguaje sí fuera útil en su momento y por lo tanto es posible que fuera seleccionado mediante selección natural de tipo de arlineal. Bueno, uno de los autores, sobre todo Chomsky por encima de todo, es el que defiende el origen y tenéis un cuadro donde habla de eso. Ya sabéis que Chomsky, si queréis hablamos ya del cuadro, es el recuadro 3.1. Ya sabéis que Noam Chomsky, lingüista, defiende que tenemos de hecho algo así como un órgano del lenguaje, un dispositivo de adquisición del lenguaje. Tenemos un órgano como el estómago, que está predispuesto para poder digerir ciertos alimentos. Somos animales omnívoros, pues para eso está preparado. Pues Chomsky piensa que el lenguaje es lo mismo. Es decir, que nacemos ya con una predisposición hacia una gramática universal, un conjunto de principios o reglas básicas que están codificadas de alguna forma en nuestros genes, que es una propiedad innata y que nos da la potencialidad de aprender cualquier idioma. Y lo que hace esa capacidad, esa predisposición, porque es una predisposición, es adaptarse a la lengua concreta que se le enseña al niño. Es decir, abrir unos interruptores, colocar los interruptores en una posición determinada con respecto a esa gramática multipropósito de la que dispone. Adaptarla a la lengua concreta, ¿vale? Eso es lo que propone Chomsky. Otro autor, este ya es psicólogo, muy relevante, muy importante, de que hemos hablado varias veces y aparecerá más veces, es Steven Pinker. De hecho, tiene un libro muy famoso, publicado originalmente en el año 1995, que se llama El instinto del lenguaje. Otro libro muy recomendable si estáis interesados en este tema. Se ha traducido al castellano y lo tenéis en la Alianza Editorial, ¿vale? Bueno, algunos de los argumentos que utilizan los autores que defienden que el lenguaje es un instinto, que el lenguaje está predispuesto de manera innata, es que se adquiere muy tempranamente en los niños, se adquiere sin que haya una instrucción, sin que haya una enseñanza explícita del mismo. A leer y a escribir sí que te enseñan de manera explícita y no es nada fácil que un niño aprenda a leer y a escribir. Hay muchos problemas de lectoescritura en nuestros niños, hay muchos problemas de dislexia, que ya sabéis que son dificultades para leer, son los problemas de escritura. Son los problemas que quizás provocan más retraso escolar en niños de 6, 7, 8 años. Además, ocurre ese aprendizaje espontáneo a pesar de que la emisión del lenguaje que reciben es fragmentaria, es ambigua y las reglas nunca se hacen explícitas, porque a un niño pequeño no le enseña reglas de sintaxis, no le enseña morfología, no le enseña gramática. Ese es el argumento que ahora veremos con más calma de la pobreza del estímulo. El estímulo lingüístico que reciben es pobre, así que de alguna forma ellos lo tienen que completar, lo tienen que rellenar. Tienen que disponer, dicen estos autores, de algún tipo de conocimiento de la gramática, que lo que hacen es imponerlo sobre el estímulo ambiguo, el estímulo cargado de incertidumbre. Ellos lo sesgan hacia algunas de las posibilidades que ofrece esa gramática universal con la que juega. Es posible, algunos autores lo dicen, que haya un periodo crítico. Las cosas que están determinadas de manera innata tienen periodos críticos. O lo aprendes en su momento, como el canto de las aves, o el troquelado, que es otra cosa que conocéis bien. O lo adquieres en su momento, o ya es luego muy difícil que lo puedas adquirir. Aunque es verdad que se ha suavizado el concepto de periodo crítico, y ahora se habla ya de periodo sensible, es verdad que son ventanas de oportunidad en las que estás predispuesto a aprender ciertas cosas. O sea, es innato, pero también es verdad que si no se alimenta con la materia prima del ambiente, no se aprende. El ejemplo que más nos atañe aquí, que quizás tiene una mayor semejanza con el lenguaje, es el canto de las aves. Si tú a un ave la apartas de sus congéneres y las islas del canto, no aprendes a cantar. O no aprendes a cantar de la manera adecuada. Porque tiene un periodo crítico para adquirir el canto en el momento adecuado. Y luego ya le costará mucho más. Su cerebro ya no está preparado para eso. Sí, por ejemplo, un niño que puede hablar inglés perfectamente, si está en el país del origen, cuando es chiquitito, no va a dar respuesta nada. ¿Cuánto respuesta? Claro, ese es otro argumento. Es otro argumento, la dificultad que tenemos, sobre todo con el acento. Sobre todo con el acento. Efectivamente, si no aprendemos una lengua antes de los 10-12 años, luego es muy difícil. Ese es un argumento que ahora veremos que utilizan otros para la epidemia. Está muy bien, está muy bien. O estáis adelantando las cosas, está muy bien eso, ¿eh? Que estáis poniendo ya en el papel que los investigadores han seguido. Hablaremos de la posible base genética del lenguaje. Y es verdad que hay un gen en concreto que parece que está muy vinculado al lenguaje. En ese momento fue un gran descubrimiento. Luego se ha matizado bastante. Hablaremos de los niños salvajes, como otro ejemplo. Son niños que han sido abandonados o aislados. Y que, por lo tanto, no han tenido contacto con ninguna lengua, que se las han descubierto cuando ya tenían 10-12 años y que no terminan de adquirir una capacidad lingüística completa. Son capaces de desarrollar otras destrezas que se acercan mucho a los adultos y el lenguaje no. Es otro argumento importante. Por supuesto, veremos que se puede interpretar de otra forma. Veremos también que hay principios universales en las lenguas. Es decir, es verdad que todas las lenguas se parecen entre sí. Hay principios básicos. Entre ellos la doble articulación, que conocéis bien. Los fonemas se unen para formar palabras. Ese es el primer nivel de articulación. Y el segundo nivel de articulación. Las palabras se unen para formar frases o oraciones. Que es lo más importante. Ya saben. El acto predicativo. Decir algo de alguien, decir algo de alguien. Y hablaremos también de otros estudios muy interesantes que han hecho los lingüistas y los antropólogos con los pidgin, que en castellano diríamos los dialectos macarrónicos, y las lenguas criollas. Vamos a hablar de todos estos aspectos. Y vamos a hablar, en primer lugar, de los argumentos favorables a considerar el lenguaje como un instinto. Como innatamente predispuesto. Que esta fue la opinión mayoritaria de los años 60-70. Luego se ha ido matizando. Creo que, de todas maneras, el libro sigue apostando fuerte por esta hipótesis. Y quizá a mí me hubiera gustado encontrar un mayor desarrollo de las hipótesis rivales. Que también son muy interesantes. Pero creo que, pese a todo, está muy bien descrito. Yo estoy muy contento con el manual. Yo voy como vosotros. Bueno, a lo mejor incluso peor. Yo voy tema-tema. Semana-semana tema-tema. O sea que no os creáis que... Ya os lo confesé. El primer día, ¿vale? Bueno. Vamos a empezar a hablar de los argumentos favorables. El argumento, uno de los más potentes. El niño adquiere el lenguaje de manera espontánea, de manera temprana. Para aprender a hablar no hace falta ir a la escuela. Para leer y escribir. Para multiplicar. Para dividir. Sí que hay que ir a la escuela. Para ser psicólogo hay que ir a la universidad. O verlo a través de videoconferencias. O estudiar en tu casa el manual de asignatura. Es decir, hay un desarrollo temprano. Además, relativamente uniforme en todos los niños. Relativamente. Porque, como ya habría estudiado otras asignaturas, luego puede haber desfases importantes. Luego nos encontramos con trastornos de desarrollo. Pero, más o menos, hay un desarrollo relativamente uniforme en todos los niños de todas las culturas. Todos los niños de todas las culturas. Y esto ocurre, además, a pesar de que el estímulo que el niño recibe es un estímulo poco sistematizado. Un estímulo ambiguo, inconexo, fragmentario. Y, a pesar de eso, los niños son capaces de inferir, sin darse cuenta, de manera implícita, las reglas del lenguaje. Hasta tal punto de que empiezan a cometer incorrecciones, porque todos los lenguajes, algunos más que otros, tienen irregularidades. Por ejemplo, empiezan a decir palabras como rompido. Que es verdad que cumple la regla, porque casi todos los partícipes se construyen así, pero hay algunos que no. De romper, en este caso, sería roto, no rompido. Decir sabo, decir andé, en vez de anduve, que eso incluso pasa a gente adulta. O maldecí, en vez de maldije, que en una canción de la fuga se decía. O en una canción que escuchaba también el otro día de Rosendo, que decía, ¿cuándo vais a darse cuenta? ¿Cuándo vais a darse cuenta? O sea, que bueno. Bien, también es verdad que a los niños no se les enseña exactamente, por parte de los padres, de los cuidadores, especialmente de la madre y el padre, la misma lengua que hablan con otros adultos. A veces se ha hablado de que a los niños se les habla de manera especial, que es lo que a algunos adultos se llaman el maternés, modernés. Se les habla con frases cortas, se les habla con ritmo lento y con una prosodia muy exagerada, que puede facilitar la adquisición de los padres. A los niños les hablamos como si fueran tontos, ¿no? Les hablamos ahí, eh, guay, 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 ya sabéis cómo va eso, ¿no? Pero bueno, es que no sale, ¿no? Y quizás pues también es entrañable, ¿no? Pero es verdad que a pesar de eso, a pesar de eso, van más allá de lo esperable por la calidad de los estímulos que reciben. Ese es el concepto de pobreza del estímulo, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a ver también un ejemplo de la complejidad que tiene el lenguaje y, en cambio, cómo los niños son capaces de adquirir el control, por ejemplo, de las anáforas. Las anáforas en este contexto se refieren a cómo podemos aludir a otras cosas a través de pronombres o a través de sustitutivos, ¿vale? Mirad esta frase que... o esta pequeña... estas dos frases, ¿no? que vienen en el libro. ¿Recuerdas que Miguel y sus hermanos fueron al colegio por el atajo y les atacó un perro enorme? Pues eso es lo que le ha pasado hoy a Ana. Ahora, el les y el lo que tengo subrayado, si os dais cuenta, está aludiendo algo a una frase previa, a un evento previo muy complejo. ¿Recuerdas que Miguel y sus hermanos fueron al colegio por el atajo y les atacó un perro enorme? Les atacó a ellos. Porque si no tendrías que decir... ¿Recuerdas que Miguel y sus hermanos fueron al colegio por el atajo y a Miguel y sus hermanos que fueron al colegio... Bueno, ya te he dicho otra vez el les, ¿no? Un perro atacó a Miguel y a sus hermanos. Nos tendríamos que estar todo el rato repitiendo continuamente y en cambio utilizamos partículas que aluden a un evento anterior. Pero fijaos en la segunda frase. Pues eso es lo que le ha pasado hoy a Ana. Y ahí ya resume que a Ana lo que ha pasado es que iba al colegio por el mismo sitio que iba a Miguel y sus hermanos y le ha atacado el mismo perro o uno parecido. Ese lo que está subrayado está aludiendo anafóricamente a todo el evento anterior. Mira, esto en realidad, si te das cuenta, es un ejercicio de inferencia tremendo. Porque podría referirse a muchas cosas. Ese lo... Muchas cosas se podría referir. Y cuanto más largo sea un discurso, a veces sí es verdad que hay ambigüedad. Y nos podemos confundir, ¿eh? Eso puede ocurrir. Pero habitualmente somos muy precisos en saber a qué se refiere ese sustitutivo. El lo, el les, los pronombres. Utilizan el tú, el suyo, el mí, todo eso. Los determinantes están aludiendo a cosas que hemos citado anteriormente y que por lo tanto resumen con una economía lingüística muy bien aprovechada mucho de lo que estamos hablando. Y esto los niños lo cogen enseguida sin que no sea dificultad. Impensable que esto lo pueda adquirir. Hasta nunca lo ha adquirido. Nada ha parecido a esto un primato. Un simpatia, un monobo o un monobo. Otro argumento. Todas las comunidades humanas, todas tienen lenguaje. No se ha encontrado ninguna tribu perdida en ningún lugar del Amazonas que no tengan algún tipo de lenguaje. Siempre el lenguaje está presente. Y es posible que te cuente una tribu en la que no hayan descubierto el fuego. O no hayan descubierto la rueda. O tengan un sistema familiar diferente. Matriarcado, patriarcado, heteropatriarcado, lo que sea. Pero el lenguaje siempre está presente. Todas las lenguas tienen principios universales. Al menos los siguientes que describimos. La doble articulación, que ya conocemos. Es decir, los ladrillos fonéticos construyen palabras. Que es el núcleo básico del significado. Y las palabras construyen frases. Que es el acto predicativo que en realidad es lo que provoca nuestra capacidad combinatoria y de explosión lingüística. Todas tienen lo que se llama la oración bimembre. Es decir, hay un sujeto y un sistema nominal y hay un predicado. Algo al que le ocurre, el que hace, al que le sucede algo. Algo del que decimos algo. ¿Vale? O sea, que hay un personaje, un protagonista. O sea, el objeto o sujeto. Y hay un verbo. Que indica que se ejerce una acción sobre ese sujeto. O que ese sujeto ejerce una acción. O decimos algo de él. ¿Vale? Porque una acción puede ser algo. Existir de alguna forma. Mirad un ejemplo precioso que cuenta en el libro. De Papua Nueva Guinea. ¿Dónde está Papua Nueva Guinea? Vamos a hacernos una composición del lugar. Mirad. Aquí tenemos Australia. ¿De acuerdo? Aquí arriba veis que tenemos Filipinas. Pues aquí está. Aquí Indonesia. ¿Vale? Y aquí tenemos Papua Nueva Guinea. Es esta isla que tenemos aquí. Y aquí abajo está Nueva Zelanda. Es decir, Mordor y la Tierra Media y todo eso. Ya sabéis que se rodó allí. Bueno, Papua Nueva Guinea. ¿Qué pasó? Voy a ampliar un poquito. ¿Qué pasó en Papua Nueva Guinea? Pues que en torno a la década de los 20 del siglo pasado se descubrió que en toda esta meseta central que hay por esta zona, entre montañas, que estaba muy aislada, se encontraron a tribus que vivían allí. Y un buen número de ellas, mucha población que no se había descubierto en ese momento, no se había contestado con ellas o no se había descrito. Y se encontraron que había en torno a 800 lenguas distintas que no se conocían hasta el momento, que habían permanecido aisladas en esa región durante al menos 40.000 años. Y se fueron catalogando. Pues esto me imagino que fue, durante un tiempo, como la fiebre del oro de los lingüistas y de los antropólogos. Todos allí a Papua Nueva Guinea, allí a descubrir lenguaje. Ahí dice alguno de los que, no sé si los habláis, el asmato, el marindo, el chimbú, así hasta 800. A mí me parecen muchos, pero oye. Y de hecho, esos lenguajes parece que eran tan diversos, tan parecidos entre sí. Eso sí que es lógico, ¿no? Que la fie a cabo, ahora me han dado contacto. Pero relativamente diferentes de otros que se creó un nuevo tronco lingüístico. Y se llama que es la familia Papua de los lenguajes. Pero con los mismos principios básicos, con la doble articulación, con la oración bimembre, que cumplen todos los lenguajes. A pesar de haber estado aislados durante 40.000 años. Es difícil pensar cualquier producto cultural que, aislado durante tanto tiempo, no haya sufrido una divergencia tal para que se diferencie de productos culturales parecidos más aún en esa isla que estará súper aislada. No sé de dónde vendrá la población de Papua Nueva Guinea, si vendrá de la Polinesia, como muchas otras de las poblaciones del Pacífico, no lo sé. Y del Índico, pero es posible. Vale, ¿dónde estamos ahora? Ah, las lenguas criollas. Esto es otro argumento favorable a favor de que el lenguaje está predispuesto innatamente. Vamos a ver. Los anglosajones llaman pidgin a los dialectos macarrónicos que surgen cuando, espontáneamente, cuando en un lugar concreto se juntan un buen número de personas que hablan lenguajes diferentes y que están obligados a poder comunicarse. Y esto históricamente ha pasado en lugares en los que se necesitaba mano de obra, plantaciones, cultivos, otro tipo de trabajo. Y entonces había que traer o a colonos o a esclavos de otros lugares para que trabajaran ahí. ¿Vale? Esto ha pasado en Cabo Verde, por ejemplo, ha pasado. Esto, en Hawái, y el ejemplo que vamos a poner es de Hawái, en la isla Seiche, la Guayana, en Jamaica, en Haití. Bueno, el ejemplo que vamos a poner son plantaciones de azúcar de Hawái. Ya sabéis, esas islas que están ahí como en mitad del Pacífico, más o menos, ¿no? Que pertenecen a Estados Unidos en el día de hoy, desde el año 1898, que los americanos se lo quedaron. Que, bueno, ya sabéis que también son... también eran interesantes para los japoneses, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, en parte, pues también tuvieron sus conflictos allí, ¿no? Pero Harwood está allí. Bueno, al final del siglo XIX, principio del XX, las plantaciones de azúcar de Hawái empiezan a desarrollarse y se necesita mano de obra. Entonces, acuden allí africanos, coreanos, filipinos, portugueses, chinos, gente de muchos lugares diferentes con diferencia idiomática. No hay ningún idioma que predomine sobre los demás y entonces se genera una lengua criolla. Una mezcla, sin ton y son, desorganizada, eso es lo que se llama un pijing, lo que nosotros diríamos un dialecto macarrónico, para ir funcionando. Porque es que no es una lengua elaborada, no es una lengua nueva, ¿vale? La base principal, parece ser que era el idioma polinóxio hawaiano, ¿vale? Y luego se fue metiendo en una importante base de inglés cuando entraron los americanos allí, en el 1898. Son, según describe el libro, lo voy a leer, si me permitís. Es decir, cadenas inconexas de palabras tomadas en préstamo y sin apenas flexiones gramaticales. O sea, una mezcolanza poco organizada de palabras de diferentes idiomas. No se crea un lenguaje nuevo hasta que no viene la siguiente generación. Los hijos de esos colonos o de esos esclavos que están hablando del dialecto macarrónico, no aprenden el dialecto de sus padres, sino que generan una lengua nueva, con la misma complejidad que otras lenguas, que parte de ese pinji. De un pinji se evoluciona gracias a una nueva generación de niños, con cerebros jóvenes, ¿no? Que probablemente, y esto es lo que aquí estamos proponiendo en este apartado del libro, están aplicando esas estructuras innatas para darle sentido, orden y concierto a una lengua que no lo tiene. Y que, por lo tanto, genera una nueva lengua que es la lengua criolla. Hay muchos ejemplos de lenguas criollas. En Isla Mauricio, por ejemplo, también. Hay otro ejemplo de Madagascar, también. Hay ejemplos de... O sea, que esto es algo que ocurre en todos aquellos lugares donde gente que mezcla un idioma de manera inconexa tiene hijos que tienen contacto con ese idioma, pero es como que sus cerebros jóvenes, marcados por esa aparente predisposición innata, le dan orden y concierto y generan una nueva lengua. Así que es quizá una de las formas en que se ha generado nuevas lenguas a través de eso. Como veis, es un experimento de la naturaleza, porque nadie lo ha hecho a propósito, pero que nos permite obtener alguna evidencia que parece indicar que algún tipo de estructura, más allá de la propia experiencia que los niños adquieren, es la que le está dotando de complejidad a esa lengua para darle capacidad flexiva, combinatoria al lenguaje. ¿Se ha entendido lo que ese tránsito desde un dialecto macarónico o pijing a una lengua de verdad más compleja, basada en el pijing de los padres, pero que vamos allá? Y que ya los niños hablan de manera también espontánea, que eso es lo interesante. Sin que nadie se lo haya enseñado, la crean ellos, sin darse cuenta. Así que esto pues sí parece que apoya bastante. Eso está colocado aquí al final, yo creo que es quizá de las más potentes. Son como experimentos de cada colección. Vale, pues voy a continuar. Esto acaba a las ocho y media, ¿no? Vale, bien. Muy bien. El siguiente paso que teníamos que dar es, vale, bien, tenemos pruebas que parece, que apoyan con bastante probabilidad el que haya una predisposición innata al lenguaje. ¿Vale? ¿Cómo se manifiesta lo innato? Pues a través del ADN, ¿no? A través de los genes. Ahí es donde están codificadas las potencialidades del ser humano. ¿Vale? Pues entonces tenemos que ir a buscar los genes, el genotipo asociado al lenguaje. ¿Vale? Bueno, como siempre que se habla de genes y de la batalla o del debate entre genes y ambientes, pues hay que dar una nota de precaución. Porque en realidad los dos colaboran en cualquier proceso. Entonces, para pasar del genotipo al fenotipo siempre hay una interacción tremenda con el ambiente. En primer lugar, los genes interactúan entre sí. No todas las capacidades, ni muchísimo menos, ni todas las características físicas siguen la genética vendeliana, ¿no? Si fuera así, pues ya habíamos descubierto la base genética. Es mucho más complicado, ya sabéis, que a veces simplemente un gen lo que hace es que se active o desactive en otros muchos. Y que también depende del ambiente. ¿Vale? Esto es muy importante porque incluso en características físicas el ambiente determina el que tú puedas tener una determinada altura. La alimentación, el aprendizaje, incluso en la inteligencia también sabemos que ocurre. Si es que sabemos lo que es la inteligencia, que tampoco lo tenemos tan claro como quizás deberíamos. Siempre hay una interacción entre el ambiente y los genes. Y de hecho, aquí hemos visto ejemplos también, ¿no? Y ahora haremos más. Si hay niños que no tienen contacto con el lenguaje, pues no van a escribir ningún lenguaje. El que estén predispuestos no quiere decir que nazcan con la capacidad insertada. No tenemos un lenguaje. De hecho, hay, y veíamos aquí las 7000 lenguas que hay en el mundo, pues había una sola. Si realmente estuviera determinado de una manera totalmente... No, tenemos, como digo, una predisposición que lo que dice es una mayor facilidad para interpretar los estímulos del entorno. Eso no interesa. Vale. ¿Se han descubierto genes del lenguaje? Pues no ha sido fácil. De hecho, vamos a hablar en concreto de un gen. No es fácil. ¿Por qué no es fácil este campo de trabajo? Por dos razones. Una, pues que quizás no existe. Quizás no hay una predisposición. Por lo tanto, no vas a encontrar algo que no está determinado. Pero también puede ocurrir que sean una base genética tan compartida entre nosotros, tan universal, que entonces no podamos encontrarla. Porque necesita siempre comparar los genes de poblaciones diferentes, de al menos dos grupos, para poder determinar qué es lo que les diferencia respecto a otros. Y no conocemos ningún ser humano que no tenga lenguaje. Y ahora diréis, bueno, siempre podemos investigar a personas que tengan patologías. Efectivamente. Y ese es el método que se utiliza. Comparar pacientes que tienen anomalías lingüísticas que parecen heredadas, porque las comparte una misma familia, con personas que no tienen esa anomalía. Esa es la única forma en la que podemos encontrar. Con un experimento, con una situación de investigación que nos permita diferenciar. ¿Sí, Teresa, por favor? Perdona. Y la hipótesis de que no hubiera... O sea, que tuviera genes distintos para lenguajes muy, muy distintos. Ay, no te entiendo, Teresa. No te entiendo, no te entiendo. Sí, o sea, ¿por qué yo voy a tener el mismo gen que tiene uno que habla su ají para el lenguaje? Ya. Ya se lo que quiero decir. Ya se lo que quiero decir. Si hubiéramos por bases, si hubiera añadido otras distintas, ¿no? Ese tendría que ser el siguiente paso, si fuéramos capaces de encontrar cuáles son los genes que compartimos, todo el género homo, luego habría que ver si hay diferencias en genes que, pues igual que unos son rubios y otros son morenos, porque hubiera gente que... El color de los ojos, de eso no se ha visto nada. Es que se está en un punto muchísimo más primitivo todavía, mucho más embrionario. Ni siquiera se han descrito todavía los genes que hacen que... En todos nosotros desarrollemos un lenguaje más o menos normal como para dar el siguiente paso, que sería ver cuáles son los genes que determinan si es que los hay diferencias de capacidad, de que haya gente más... Que haya gente que pueda ser poeta y, ¿no? Que pueda ser lírico o que pueda ser rapero, que tenga una gran capacidad lingüística, se me ocurre con gente que no es capaz ni de articular palabras de manera entendible y después de mucho. Ah, no, pero lo que yo estaba diciendo... De idiomas concretos, ¿no? Que es un error lo que yo estaba diciendo. Porque teóricamente creo que es así, y si no me lo corriges, todos tenemos la capacidad. O sea, si yo hubiera nacido... Claro, claro. Esa es la hipótesis que plantean, de que tú tienes una gramática universal que es adaptable con el que... Entonces el gen tendría que ser igual para todos. O sea, no es que la epigenética lo hubiera... Eso sí. Pero también podemos pensar que habrá gente que nazca con más capacidad lingüística, que le permita tener una mayor conciencia de la fonología y eso le permite hacer mejores ripios, mejores rimas, ¿no? De hecho hay diferencias de capacidad lingüística, que también, por supuesto, estará sometida al aprendizaje, a la destreza. Seguro. Los hijos de escritores muchas veces terminan siendo escritores también. Bueno, ese tipo de influencia social, influencia familiar, que es muy difícil de desligar. Y que ahí los estudios con gemelos, los estudios con mellizos son los que quizás son más interesantes. Bueno, hasta ahora el único gen que parece asociado al lenguaje es el que se llama el Fox P2, ¿vale? Que por lo que sabemos es regulador de muchos otros géneros durante el desarrollo. ¿Cómo se ha descubierto esto? A través de este método de comparación con pacientes que tengan anomalías lingüísticas, que además tengamos la sospecha de que tengan una base genética porque se dan especialmente, con más probabilidad, con más proporción, en una familia concreta. Entonces se encuentra una familia que, por salvaguardar su animato, se llama la familia KE. Supongo que se dan sus apellidos, no lo sé. Pero bueno, como muchas veces los pacientes se nombran por sus siglas, ¿no? Por ejemplo, el famoso paciente, el más famoso, quizá, de los pacientes en neuropsicología, el paciente HM. O sea, cuando ya ha fallecido, pues ya sabemos que se llama Harry Mollins. Fallecido hace 5 o 6 años, pero durante toda la vida, el paciente HM. O sea, va a guardar su animato. Bueno, pues la familia KE tiene un tipo de trastorno que podemos denominar con la etiqueta disprasia verbal que consiste en una dificultad, sobre todo en la articulación, que se demuestran tareas en las que tienen que repetir palabras, sobre todo si son pseudopalabras. ¿Qué son las pseudopalabras? Voy a hacer una pequeña cuña para que os quede claro esto. Lo veremos más adelante cuando hablemos de la lectura, pero yo creo que es importante. En el libro, por cierto, cuando habla de pseudopalabras no le pone la P delante. A mí es que me he acostumbrado a ponerlo siempre, sobre todo en psicología, que por respecto a la etimología, pues me hace, se me hace raro que no llegue, pero es correcto. Psicología sin P también es correcto y algunos correctores se lo ponen. Me hace horrendo, pero bueno, pues porque tenemos eso en el léxico también. Vale, una palabra es algo que tiene significado. ¿Vale? Pues por ejemplo, caseta. ¿No? O sea, ahí lo que es una caseta. Bien, pero imaginaos ahora taseca. Bueno, ¿alguien tiene en su léxico esa palabra? Taseca. Taseca yo creo que no es ninguna palabra. ¿No? Eso es una pseudopalabra. Es decir, tiene apariencia de palabras, se puede pronunciar, cumple las reglas de pronunciación y podría ser una palabra. ¿No? Y a lo mejor se convierte en palabra en algún momento. Nizo, que es un ejemplo que pone en el libro. ¿Alguien cree que nizo... Yo no conozco nada que se llame nizo. Nido, sí. Nido es una palabra porque tiene significado, pero nizo no. Una pseudopalabra, por lo tanto, es algo que se puede pronunciar. Se puede pronunciar, es muy pronunciante. Tiene apariencia de palabras, pero no tiene un significado. No la tenemos en el léxico, aunque algún día mejor se convierte en no palabra. Pues imaginaos, por ejemplo, no quiero hacer publicidad, pero Danone. Danone lo marca comercial, pues ya tiene significado para nosotros. ¡Comete un Danone! Abajo tenéis ejemplos también de lo que serían no palabras. Son secuencias de letras, pero no son pronunciables. Esto yo no lo puedo pronunciar. ¿Vale? Esto no es pronunciable, yo tampoco. ¿De acuerdo? Eso sería no palabra. Y aquí tenéis un otro tipo de pseudopalabra, que algunos diferencian, que tendría dentro de sí una palabra. Camaler no significa nada, pero es verdad que dentro de ella tiene cama, que sí es una palabra. Entonces las investigaciones indican que lo que se lee y se procesa con mayor rapidez son las palabras, como caseta. Lo que se procesa con mayor lentitud serían las no palabras y las pseudopalabras se procesan no tan rápido como las palabras, pero más rápido que las no palabras, porque se pueden pronunciar. Las podemos leer con el sistema fonológico o fonético que veremos en su vez. Si encima la pseudopalabra tiene dentro de sí una palabra, todavía se procesa más rápido que las pseudopalabras vulgaris. Se acercan más a una palabra, sin serlo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto lo volveremos a ver en el capítulo de lectura, pero quería que os quedara claro. ¿Vale? Entonces, esta familia tiene un problema, sobre todo en los patrones articulatorios para generar palabras. Si tú le dices una palabra, les cuesta repetirla. Si le dices una pseudopalabra, les cuesta más todavía. ¿Por qué? Pues porque uno la tiene en el léxico, les cuesta transformar en articulación los sonidos lingüísticos que escuchan. Así que ahí está su problema. Se ha encontrado otro paciente, que se llama el paciente CS, que tiene el mismo problema. ¿Vale? En la familia CAE, esta dispraxia la sufrían la mitad de sus miembros aproximadamente, lo cual, y además sin diferencias de sexo entre hombres y mujeres, con lo cual parece que se distribuye según tipo de distribución autosómica dominante, parecido a la genética medeliana. ¿Vale? Para quien no está, ya sabéis que pueden ser caracteres ligados al sexo, herencia agonosómica o herencia autosómica. En este caso, no hay diferencia de sexo. La sufre en la mitad, luego será dominante probablemente. Porque si hubiera una proporción menos, sería recesiva. Bien. Y entonces, es verdad que no hay una localización cerebral concreta. En estos pacientes de la familia CAE y el paciente CS no se encuentra que haya una... no se ha encontrado, que haya un área cerebral especialmente fastidiada. Y lo que sé si fue es a comparar la carga genética, el genotipo de estas personas, con genotipos de personas normales. Y se encontró una diferencia importante dentro del cromosoma 7, en un gen, que es este, que se llama Fox XP2. Tenían una de esas... tenían cambiada la organina por la timina. ¿Vale? Bueno, un cambio, pero que ya se ha cambiado todo. Y en el año 2001 se publicó la revista Nature y algunos eufóricamente lo llamaron el gen de la gramática. ¿Vale? Bueno, hubo mucha euforia, como siempre pasa y es normal, pero luego se relajó un poco. Algunos plantearon que quizás no estaba relacionado directa o exclusivamente con el lenguaje, sino con la secuencia compleja de patrones motores. Damos cuenta que repetir una palabra requiere un acto muy fino de... para decir cualquier palabra hay que mover más de 100 músculos. No nos damos cuenta, porque como ya hace manera tan automática, pero tenemos que movilizar de una manera muy fina. Es casi... me parece un buen ejemplo. Se parece más a que una orquesta toque una sinfonía que a cualquier otra cosa. Esa es la gran analogía. Tenemos como 100 músculos que serían como 100 instrumentos y tienen que poner de acuerdo para dar una armonía, una sinfonía armoniosa, una melodía armoniosa que otra persona pueda entender y que no se convierta en un farfuyo sin sentido. Entonces algunos dijeron, bueno, a lo mejor en realidad es un gen no tanto relacionado con la gramática, que es como el sumum del lenguaje, como hemos visto aquí, la sintaxis de esa regla, sino con el componente motor complejo del lenguaje. Pero es verdad que algo que también matiza esta especie de falsación o de... ¿cómo se llama? Cuando presentan los presupuestos generales del Estado y hay gente que lo rechaza por completo. ¿Cómo se llama? Una enmienda a la totalidad. Muchas gracias. No me venía. O sea, a esta enmienda a la totalidad que algunos autores hicieron diciendo, no, esto no es la versión de la gramática, esto es simplemente un gen que regula el que sea capaz de generar patrones musculares complejos. Pero claro, en estos pacientes no tienen dificultad para hacer otras tareas motoras complejas, incluso con la boca. No tienen dificultades para imitar expresiones, para hacer cosas que en el libro os pone varios ejemplos, que si queréis podemos ver, pero que descartan que el problema esté relacionado solamente con una actividad motora. Porque de hecho estos pacientes también tienen problemas en la compresión de oraciones complejas y en la fluidez de la escritura. O sea, oraciones compuestas no las entienden bien y no tienen facilidad para escribir con fluidez textos escritos. ¿De acuerdo? O sea, que sí parece que hay, y aquí nos dejamos un poco la duda todavía, a ver que investigamos más, sí parece que este gen está relacionado con el lenguaje. Puede que no solo con el lenguaje, puede que no solo con el lenguaje, pero sí que esté relacionado con el lenguaje y que regule la forma en que se activan, desactivan, se expresan, creo que quizás es el mejor verbo, ¿no? La forma en que se expresan otros géneros. Luego hay una herencia genética multicomponente, heterogenia y compleja, que va a hacer que sea difícil seguir investigando esto, pero es un primer paso. ¿De acuerdo? ¿Os queda claro? Muy bien. ¿Hay un periodo crítico para el lenguaje? Que es una de las cosas que planteamos. ¿Hay un periodo en el cual los niños pueden aprender el lenguaje? Tienen una ventana abierta de mayor predisposición y pasado ese tiempo, si no la has aprovechado, si no se ha alimentado con la materia prima del ambiente necesaria, ya no vas a poder aprender el lenguaje con la misma capacidad. Bueno, sabemos lo que es el periodo crítico. Habéis visto ejemplos en varias asignaturas, en psicología de motivación, por ejemplo, se habla del troquelado, se habla de estos experimentos que hacían Corran Lorenz, Nico Pimberger, por ejemplo, cuando la impronta, ¿no? El troquelado, la impronta, ¿no? Como ejemplo, cuando los patitos salen del cascarón, el primer objeto más grande que ellos que se mueva asumen que es su madre y lo siguen allí donde vaya. Eso está genéticamente predispuesto a que aprenda cierta cosa. Así que no podemos decir que sea algo innato totalmente, pero sí dirigido innatamente, que si no lo adquiere en los primeros momentos de vida ya no lo adquiere. Entonces, pues hay videos muy famosos que está ahí Nico Pimberger, que es el primer objeto grande, más grande que ellos, inmóvil, que ven los patitos y ya lo siguen a todos los lados como si fuera a su madre. Y pueden seguir una caja, pueden seguir... Es verdad que hay objetos que cumplen mejor con, digamos, el patrón que tiene la impronta. Hay también fenómenos de periodo crítico de impronta en el canto de las aves. Por ejemplo, el pizón macho. Os he puesto un pizón ahí, bien bonito, para que lo veáis. ¿Vale? Porque hablamos muchas veces de pájaros y nosotros los pájaros son iguales. ¿Y quién es el autor que apostó de manera más decisiva por considerar que el lenguaje tiene un periodo crítico y buscó, aportó pruebas para ello? Pues Eric Linaver, que en los años 60 publicó un libro que se llama Fundamento Biológico del Lenguaje y que plantea esos argumentos que tenéis ahí para defender su hipótesis de que hay un periodo crítico al lenguaje. Hay una ventana de oportunidad genéticamente guiada para aprender un lenguaje. Fuera de esa ventana no se puede aprender un lenguaje con la misma riqueza y capacidad. Y esto, claro, es un apoyo importante a que el lenguaje está codificado a nuestra gente. La capacidad de tener un lenguaje, según las reglas universales y concretas, adaptadas a las que aprendamos, por supuesto, sería, por lo tanto, susceptible de que estuviera sometido a un periodo crítico. Vale. Linaver plantea que el periodo crítico, la verdad es que un periodo crítico largo, que para ser crítico es muy largo, pero bueno, desde los dos años hasta la puberta o la adolescencia. Es largo, ¿eh? Para ser crítico yo lo veo muy largo. Yo ya cuando lo veo, pero bueno, eso es lo que plantea Linaver. Bien, vamos a ver aquí que esto es polémico. Lo que no es tan polémico es la existencia de un subperiodo crítico para la fonética. ¿Vale? Que también es largo, ¿eh? Porque este va hasta los 10-12 años. Algunos han establecido hasta los 7 años. ¿Qué quiero decir para la fonética? Que hay una predisposición a los niños más pequeños para aprender los fonemas de una lengua. Los sonidos concretos de una lengua. Más allá de los 10-12 años, es muy difícil que aprendas una lengua sin que se note que no es tu lengua materna. Sin que no tengas un acento extranjero. Es difícil. Algunos incluso dicen que hasta los 7 años. Pero bueno, vamos, en el libro dice que hasta los 10-12 años podemos establecerlo. Más allá de esa edad, es difícil que puedas aprender una lengua sin que se te note el acento. A pesar de que sí vas a dominar mucho del resto de las personas. El libro pone un buen ejemplo. Pone el ejemplo del hispanista Ian Gibson, ¿no? Que escribe el libro, lo hace muy bien, pero cuando habla se nota que no tiene una lengua materna. Mejor ejemplo que Michael Robinson no hay, ¿vale? Algunos dicen que Michael Robinson va de vez en cuando a Inglaterra para que, porque ese acento que tiene, fíjate, y habla muy bien, Michael Robinson habla muy bien, ¿no? Pero ha aprendido el lenguaje, ¿cuándo? Cuando a los 20 y tantos añitos, cuando vino a Pamplona a jugar con el Osasuna, ¿no? Que ahora hace un anuncio en la tele y se puso a buscar en un atlas Osasuna y no apareció Osasuna en ningún sitio. Pues Osasuna no es donde iba a vivir. Sí, es un anuncio de... Bueno, no voy a decir marca, que estamos grabando tampoco el puesto. Ya ha dicho Danone, ya. Bueno, eso sí está claro, ¿vale? Eso... Bueno, siempre habrá algún autor que lo negue, pero está bastante claro que sí tenemos un periodo crítico relacionado con la fonética de una lengua. La pregunta es si tenemos también un periodo crítico con los aspectos gramaticales, sintácticos, semánticos de una lengua concreta, ¿vale? Bien, Lineber defiende que sí. Considera otra prueba de las que aporta Lineber. Vamos a abrir las pruebas de este autor y luego hablamos de cuáles son las dudas que se han planteado después y que parece que en parte debilitan estos argumentos. Considera que el desarrollo del lenguaje en niños con deficiencia, en niños con discapacidad, se detiene en la pubertad. Él pone el ejemplo de los niños con síndrome de Down. Su desarrollo del lenguaje es más lento que el de los niños que no tienen problemas y a pesar de que cuando llegan a la pubertad todavía no han alcanzado un lenguaje normal, es decir, a pesar de que aún les queda margen para mejorar, ya no mejoran más. Y él plantea, claro, ya se ha cerrado la ventana. Aunque no lo han aprendido y tendrían todavía margen para mejorar, han llegado al tope que biológicamente establece prioridad. Yo considero que es una prueba. Luego veremos datos que quizá permiten rebatir esto. Bien, otro ejemplo. Los niños que sufren lesiones cerebrales, sobre todo antes de los dos años, no suelen tener demasiados problemas, se pueden recuperar sin apenas problemas de lenguaje, gracias a su enorme plasticidad. Incluso aunque se hayan lesionado regiones que sabemos que están vinculadas al lenguaje, incluso si hay lesiones graves que abarquen a prácticamente todo el hemisferio izquierdo. Son las pruebas que ha aportado él. Luego veremos que hay datos que indiquen que no existen. Pero es verdad que los niños, si sufren lesiones cerebrales, es posible que se recuperen de muchísimas de los problemas. Siendo adultos que sufren una lesión cerebral, sobre todo sin hemisferio izquierdo, vamos a tener gravísimos problemas de lenguaje. Se han descrito algunos casos, incluso de niños que han perdido un hemisferio por completo y el otro hemisferio ha sido capaz de asumir esas capacidades, alcanzando capacidades inimaginables a pesar de la gran masa cerebral que han perdido. Aunque luego lo matizaré. La dificultad para adquirir una segunda lengua después de que haya finalizado el periodo crítico, ya vamos a hablar de ella y es bien conocida. Es muy difícil ser bilingüe cuando aprendes una lengua más allá de la adolescencia. Es muy difícil. Y sí sabemos que el aspecto de la pronunciación del acento, eso sí que está bien determinado, va a ser, si no imposible, prácticamente imposible. Este autor también plantea que el periodo crítico coincide con la lateralización del lenguaje. Esto ya lo sabéis, lo habréis escuchado más de una vez y aquí vamos a hablar con detalle después. El lenguaje está sobre todo localizado o especializado en el hemisferio izquierdo en la mayoría de personas, tanto diestros como zurdos. Aunque los zurdos no es tan mayoritaria, ahora lo veremos, pero también la mayoría de zurdos tienen el lenguaje localizado especialmente en el hemisferio izquierdo. Y luego otra prueba que sería un experimento de salada de naturaleza, son niños, se llaman niños salvajes, que han estado aislados de la presencia con otros humanos durante ese periodo crítico y que después de la pubertad pues son rescatados o son encontrados y entonces se les intenta enseñar el lenguaje. Vamos viendo eso. Permitir un momento que vea cómo es la... Vale. Vamos ahora a, tal y como hace el manual, a desarrollar cuáles son las críticas que se han planteado a estos argumentos que recuperó, que enumeró este autor, la revisión. Vamos a ver. En primer lugar, el tema del desarrollo en niños con retraso mental, hay dos hipótesis que podrían explicar mejor estos resultados. El primero es que es posible que a partir de cierta edad ya no se le dé la misma estimulación a esos niños y por otro lado es posible que algunos deficiencias concretas, algunos síndromes concretos tengan un efecto en las capacidades que el niño puede alcanzar. Se han encontrado ejemplos de niños con síndrome de Down que alcanzan un techo máximo de su capacidad lingüística y que esa capacidad, ese techo lo puede alcanzar incluso antes de la pubertad. O sea, que tienen como una especie de límite en el desarrollo lingüístico que pueden alcanzar por la propia naturaleza del síndrome que tienen. Y que no ocurre exclusivamente en ese momento en el que supuestamente se cierra el periodo crítico. Recordáis que estamos ahora viendo, preguntándonos si existe un periodo crítico para el lenguaje. O sea, que quizás no es tan cierto que se acabe la posibilidad de aprender un lenguaje a esa edad. Puede que ocurra incluso antes. Y depende más de las características del síndrome y no que no hayan podido aprovechar ese periodo crítico. Con respecto a las lesiones cerebrales, el caso es que hay datos que indican que bebés que han sufrido una ablación completa o parcial del hemisferio izquierdo en su primer año suelen tener graves problemas y problemas importantes del lenguaje. O sea, es posible que se encuentren casos extraordinarios en los que eso no ocurra, pero en general sí se encuentran problemas. Menos que los que podría ocurrir en el adulto, pero no parece que haya una potencialidad tremenda de manera que cuando sale el periodo crítico a los dos años, da igual como esté tu cerebro. O sea, que es posible que ya mucho antes se vayan desarrollando características del lenguaje que si son lesionadas dificulten el desarrollo posterior. Menos que en el adulto, por supuesto, menos porque la plasticidad es mayor. Es decir, que a lo mejor se está confundiendo el periodo crítico con plasticidad. El tema de la lateralización del lenguaje. Hay evidencias de que antes de los dos años, que es cuando este hombre establece que empieza el periodo crítico, antes de los dos años ya se empieza a lateralizar el lenguaje en el hemisferio. Luego veremos alguna hipótesis de por qué ocurre el izquierdo y no en el derecho. Y con respecto a los niños salvajes, vamos a ver los casos más conocidos y vamos a discutir el trato. El problema que hay con los niños salvajes es que nunca podemos descartar la posibilidad de que sean niños que de base tengan algún problema, alguna discapacidad por la que hayan nacido o que hayan adquirido en los primeros momentos de vida. Porque no lo sabemos. Porque estos niños, cuando se ha trabajado con ellos, es cuando ya tienen 10-12 años sin conocer cómo han sido sus condiciones de vida previa y que de pronto son investigados por la comunidad científica. Hay muchos casos de niños salvajes, de niños que han estado aislados, que han crecido y se han desarrollado fuera del cuidado de otros humanos. Ahí tenéis una tabla en la página 67 del manual. Pero quizás el caso más famoso y que a lo mejor en psicología del desarrollo, ya hay visto, es el Víctor el niño salvaje de Aveirón, que en el 1800 de pronto se descubrió en unos bosques de Francia que aparentaba tener entre 10-12 años y que había vivido en completo aislamiento, de manera salvaje, sin contacto con otros humanos. Habría sido abandonado, probablemente abandonado. Nunca se subió. Nunca se pudo tirar del hilo de quién era hijo o quién lo había abandonado. Hay una película francesa que la dirige y la protagoniza, François Truffaut, que se llama Pequeño salvaje, en el año 61, que la podéis ver. Truffaut interpreta el papel de Jean-Marie Tart, que es un pedagogo, terapeuta, educador, que trabaja con el niño, para intentar socializarlo, educarlo, instruirlo. Lo curioso es que Víctor nunca llegó a hablar, nunca fue capaz de tener un lenguaje entendible y comprensible, pero en cambio sí pudo adquirir ciertas capacidades de lectura. O sea que logró adquirir ciertas capacidades lingüísticas de lectura y escritura, pero en cambio, es curioso, porque la lectura y escritura es más complicado que hablar, los niños aprenden a hablar espontáneamente sin que nadie les enseñe, en cambio a los niños para leer y escribir les cuesta mucho trabajo, como bien sabemos, los que tenéis niños lo sabéis. Pero en cambio, Itard logró que Víctor aprendiera a leer y escribir, no de manera extraordinaria, pero bastante bien, pero no consiguió que aprendiera a hablar, que utilizara una o dos palabras. Esto los defensores del periodo crítico dirán, claro, está fuera de su periodo crítico. Lea y escribir, sí se pueden enseñar, no hay un periodo crítico, no está predispuesto genéticamente, pero hablar sí está predispuesto genéticamente. Y entonces eso hace que no lo pueda lograr. El problema es que no podemos descartar que este niño tenga algún problema concreto, ya sea de origen innato o congénito o adquirido, que le haya dificultado a eso. No sabemos si tiene algún tipo de afasia adquirida, no podemos descartarlo nunca. Claro, pero sí somos capaces de enseñarle muchas otras cosas, pero justo le habla a nosotros. Claro, claro. Pero tampoco podemos descartar que tenga un problema concreto, nunca lo puede descartar. Claro, y menos, además, en esa época no se le podía hacer resonación magnética, no sabemos cómo es su cerebro, todo eso. Otro caso más reciente, el de Jenny, además sigue viva, no se sabe dónde, porque está en un centro para personas con problemas, para discapacitados, pero por mantener anonimato no se sabe dónde. Pero bueno, esta niña, en el año 1970, se descubre que tenía 13 años, que había estado 12 años aislada, encerrada en un desván, porque su padre la dejó en el desván cuando, siendo pequeñita, tuvo problemas de movilidad, porque parece ser que tiene un problema en la cadera, y su padre interpretó que tenía algún retraso mental, interpretó que tenía alguna discapacidad mental, y entonces la dejó encerrada ahí. La madre, me imagino, estaba completamente subyugada por el marido, pues de vez en cuando accedía, pero no hablaba con ella, le daban de comer comidas infantiles, o sea, que cuando la descubrieron, pues era como si fuera un niño pequeño, nunca tuvo contacto sistemático con el lenguaje, en esa casa no había televisión, no había radio. El padre se suicidó al poco de que se pudiera en este caso, porque imaginaos. Y entonces esta niña, que ni siquiera se sabe cuál era su nombre real, ni su padre le pusieron el nombre, le pusieron el nombre de Jenny, porque era algo así como el genio de la lámpara que había aparecido y que parecía un caso interesante para investigar. Los test psicológicos indicaban que tenía una edad mental de en torno a dos años y que tenía un lenguaje cercano a esa edad. Y entonces, es verdad que empezó a aprender muchas palabras, inicialmente aprendió cuatro palabras, mother, red, bunny y luego cientos de palabras más en los siguientes años, se trabajó mucho con ella, mucho con ella. Era muy curiosa para aprender nuevas palabras, pero es verdad que no tuvo, y en esto se parece bastante fijado a lo que habíamos visto cuando se intentaba enseñar a chimpancés o a bonobos, no era capaz de adquirir una capacidad de producción que fuera pareja a su capacidad de comprensión. No fue capaz, de hecho, de adquirir un lenguaje que demostraba una gramática compleja, apenas tenía verbalización espontánea, de manera que es verdad que demostraba mucho curiosidad para aprender nuevas palabras, aprender vocabulario, pero no fue capaz de articularlas, de inferir las reglas del lenguaje, de aprender la gramática, aprender la sintaxis, de ser sensible al orden, todas esas cosas que solo es lo que determina que tengas un lenguaje elaborado. Fue estudiada durante cinco años, se alcanzó cierto techo en su capacidad lingüística y encima fue un hecho desgraciado que en el libro le explica, que yo he buscado, porque bueno, esta chica se dio en adopción, estuvo de acogida en varias familias y en una familia en concreto, que parece ser que la maltrataban bastante, la maltrataron de manera, parece ser que bastante cruel, después de que vomitara. Entonces, ella cogió aversión a abrir la boca, de manera que ya apenas habló a partir de entonces y hoy en día no se sabe en qué institución se encuentra. Porque llega un momento que ya el juez dijo, esto ya no se puede, porque ya los psicólogos tal vez estaban ahí a tope con ella. Bueno, pues es un desastre, como podéis ver, ¿vale? Bueno, si dais cuenta, interpretado desde un punto de vista científico, esta es una de las últimas fotos que se encuentra ahí. Interpretado desde un punto de vista... Y hay una película, que yo no he visto, hay una película del año 2001, que yo no sé... Es como... Mockingbird don't sing. Es que no sé siquiera si está en castellano. Mockingbird don't sing. No sé. Mockingbird el gorrión, ¿no? El gorrión no canta. Algo así, creo que es. Mockingbird el gorrión, creo que sí, ¿no? O Ruiseñor. Es Ruiseñor, ¿no? Es Ruiseñor, ¿no? Ruiseñor. ¿Alguien lo puede buscar ahí desde casa? Creo que es Ruiseñor, o bueno, no sé. Bien, vamos a ver. El problema que tenemos aquí de nuevo es que no podemos descartar que tuviera un problema de base. O sea, que esto aparentemente parece que es un apoyo nuevo al periodo crítico. Como intenta enseñarle tanto a Jenny como a Víctor el lenguaje más allá de su periodo crítico, pues no es capaz de adquirirlo. Con la complejidad que sí tendría un niño que espontáneamente lo aprende. A pesar de que, en estos casos, se les da de manera explícita instrucción para que tengan a hablar. Y a los niños no. O sea, que aquí el estímulo que reciben no es tan pobre como el que recibe un niño. A pesar de eso, no consigue. Parece como que ya la ventana cerebral que dispone, que aprenda ciertas cosas, no está abierta en estas líneas. Pero siempre nos queda la hipótesis alternativa de que tienen un problema de base, de que tienen algún trastorno, alguna deficiencia, ya sea en su cerebro, en su desarrollo, que impida el que puedan aprender el lenguaje. Bueno, ¿qué podemos concluir después de todo lo que hemos visto respecto al periodo crítico del lenguaje? Pues que tenemos que apoyar en todo caso una versión débil de esta hipótesis del periodo crítico. Quizás localizada especialmente en el aspecto fonético, que parece bien demostrado, y débilmente nada más al resto aspecto del lenguaje. Que, por lo tanto, no parece que vaya más allá de las pautas de pronunciación, que ya es importante, por supuesto. O sea, que tenemos que apoyar esa versión débil por lo que parece. Bueno, vamos a hablar ahora, las primeras pinceladas, en los siguientes temas iremos viendo con más desarrollo, de manera más exhaustiva, las áreas cerebrales implicadas en el lenguaje. Mirad, ¿quiénes fueron los pioneros de la neurología del lenguaje? Dos autores importantísimos que los conocéis seguro, y dos de los padres de la neurología clínica. Un francés, Pierre-Paul Broca, y un alemán de origen polaco, creo, que es Karl Wernicke, o Wernicke, ¿cómo se pronuncia? Vamos a ver. Broca conoció a un paciente que se llamaba el paciente Levor, o Messier Tang, porque el único que era capaz de pronunciar era la sílaba tan, tanto para decir tan, 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 no pronunciaba otra cosa, o algo parecido a tan. Y que, por lo tanto, bueno, tenía ese problema, tenía ese problema tremendo, o sea, era capaz de comprender relativamente bien, relativamente el lenguaje, pero no era capaz de producirlo, tenía un problema en las pautas de articulación, tenía un problema lo que se llama hoy en día una fascia motora o fascia de Broca. Cuando falleció, Broca le hizo la autopsia y entonces comprobó que ese paciente tenía una lesión en lo que hoy en día se llama área de Broca, que es un área, está en la tercera ciscovolución, que está en el lóbulo frontal, cerca de la corteza motora primaria, que es una parte del lóbulo frontal dedicada al componente motor. El cerebro de este paciente se conserva en el Museo de Anatomía Patológica, que está en París, que yo no he oído, pero que dicen que es un museo muy interesante porque hay otras muchas muestras de patología anatómica, algunos lo llaman el Museo de los Horrores, yo no he oído. Este es el cerebro, como veis tiene, además en el hemisferio izquierdo, muy importante, no lo he dicho, tenía una lesión en la tercera circunvolución en el lóbulo frontal localizada en el hemisferio izquierdo, esta región de aquí que ahora se llama área de Broca, y que sabemos está vinculada sobre todo a los aspectos motores del lenguaje, luego para atrás, ¿de acuerdo? Muy bien. Broca estudió otros 19 pacientes con los mismos problemas conductuales y una lesión parecida, o sea que pudo encontrar una buena asociación entre lesión y trastorno. Diez años después, Bernique encontró pacientes que tenían una forma diferente de trastorno del lenguaje y que además comprobó cuando hizo la autopsia que tenían una lesión localizada en un sitio diferente, en lo que hoy en día se llama el área de Bernique, que está en el lóbulo temporal superior, muy cerca de la corteza auditiva, muy cerca de la zona del lóbulo temporal que sabemos codifica la información auditiva, ¿vale? Y los pacientes que tenían lesión en esa área, también hay hemisferio izquierdo, ¿eh? Muy importante, también hay hemisferio izquierdo. Los pacientes que tenían lesión en esa región sufían un tipo diferente de trastorno del lenguaje, sufían lo que se llama la afasia sensorial o afasia de Bernique o también llamada afasia fluida, que tienen un poco un trastorno que sería el complementario, el contradictorio al de Broca. Son personas que sí son capaces de hablar, pero que no dicen nada. O sea, tienen un trastorno muy grave de la comprensión del lenguaje, pero en cambio sí son capaces de articular lenguaje. Lenguaje sin sentido, lenguaje desorganizado, pero sí son capaces de mantener esa actividad motora. Así que si ustedes cuentan, es como el trastorno contrario. En el libro, en la página 72, tenéis la tabla 3.2, donde podéis ver las características concretas, porque en realidad no son nunca trastornos tan puros como al principio ya te escribieron. Los pacientes que tienen lesiones en el área de Broca también tienen problemas en la comprensión. Su comprensión, digamos que es razonable, es inferior a la de una persona normal. Es razonable como mucho, ¿vale? Pero también tienen problemas ahí. Cuesta entender, sobre todo, oraciones complejas, ¿vale? Pero bueno, digamos que lo más florido de su trastorno es la articulación, ¿vale? La comprensión no está tan afectada. Por eso significa que es más motora. En cambio, en los pacientes de Bermique lo que está más afectado es la comprensión del lenguaje. En cambio, sí pueden, al tener aparentemente inmune el área de Broca, sí pueden generar lenguaje, aunque no tenga sentido ninguno. Sí que pueden hablar, ¿no? Pero hablan sin articulación, con omisión de palabras que tengan contenido. Vale, tenéis una descripción más detallada en el manual. Un apunte sobre el tema de las disociaciones neurológicas, neuropsicológicas que comentan el libro y que no sé si tenemos mucho tiempo para poder tratarlo. No, esto me lo voy a saltar, ¿vale? Si la semana que viene... Esto ya no lo habéis visto ya, ¿no? Las disociaciones neuropsicológicas, por ejemplo, en la asignatura psicológica de percepción, habéis visto una disociación entre dos sistemas relativamente disociados de la percepción. El sistema ventral o vía del qué y el sistema dorsal o vía del cómo, ¿vale? Y son dos sistemas relativamente disociados. Eso es lo deseable cuando uno investiga lesiones cerebrales. Encontrarte pacientes que tengan lesión en una región y no en otra y que tengan un patrón de comportamiento y otros pacientes que tengan lesión en la otra región y no en la anterior y que tengan un patrón diferente. Eso es lo ideal. Porque si solamente tienes un grupo de pacientes y los comparas con la población normal, nunca te puede quedar totalmente resuelta la duda de que el problema que tiene el paciente se debe a un problema más generalizado y no a un problema localizado en una región concreta. Si 50 o 100 pacientes también tienen lesión en otra región y su patrón es diferente, ya puedes descartar que hay un desicio general. Yo he tenido un ejemplo con un televisor, pero como es largo, ¿vale? Si tenéis dudas sobre esto, la semana que viene... Ruiseñón está diciendo por aquí, Montingberg Ruiseñón. Gracias a los que nos están viendo desde casa. Vale. Mirad, vamos a ver lo que creo que es más importante. Si me deja pasar. Que sería el que sea el modelo de Bernicke Westwing, que ya Bernicke empezó a desarrollar y que Westwing terminó de rematar. Y que más o menos es el modelo que hoy en día tenemos y que tenemos que aprender bien. Mirad, hemos dicho antes que tendríamos en el edificio izquierdo dos áreas principales que se descubran del lenguaje. El área de Broca, motora por así decirlo, el área de Bernicke, más relacionada con la comprensión. ¿Qué ocurre cuando escuchamos el habla, cuando escuchamos el lenguaje verbal? Pues la corteza auditiva procesa dos sonidos. La corteza auditiva está conectada con el área de Bernicke. En el área de Bernicke lo que se hace es decodificar, digamos que entender, comprender el lenguaje. Estamos diciendo de una manera muy simplificada, muy caricaturesca, pero bueno, más o menos refleja un poco el medio de esto. Y entonces, el área de Bernicke está comunicada, lo sabemos, anatómicamente está comunicada con el área de Broca, con un conjunto de fibras nerviosas, millones de ellas, que forman lo que se llama el fascículo arqueado. Porque es como un cable así arqueado, que hace un viaje por la corteza cerebral y que llega hasta el área de Broca. Entonces, digamos que en el área de Bernicke, cuando alguien quiere repetir un conjunto de palabras que se le están diciendo, el área de Bernicke lo que hace es entender el lenguaje que se ha escuchado y darle la orden al área de Broca para que en el área de Broca se prepare el programa motor, que luego se comunica a la corteza motora, que es la que al final da la orden a los músculos para decir una palabra. Si yo digo ahora mismo, decir la palabra motivación, que en esa dice, motivación, pues ese recorrido es el que debe haber ocurrido. Desde su oído, ha viajado esa vibración, bueno, ese código bioeléctrico que tiene el cerebro, ha llegado al área de Bernicke donde se ha codificado, se ha entendido, se ha comprendido, se ha interpretado la palabra. De ahí se envía la orden al área de Broca, para que prepare el programa motor, para que es como el director de orquesta que diga, esta es la melodía que tenéis que tocar y la corteza motora de la orden es concreta a los músculos que controla, a las motos neuronales que controla, para que se toquen esos instrumentos y se diga la palabra. Esto es lo que ocurría en el lenguaje verbal. ¿Qué ocurre en el lenguaje escrito con una persona que ha aprendido a leer? Pues, como estamos leyendo, estamos utilizando el área visual. Bueno, podríamos hablar de lo que pasa en personas invidentes con el lenguaje braille, pero es más complejo, pero bueno, estás viendo una palabra, yo estoy leyendo aquí motivación, ¿no? Pues, mi corteza visual primaria y el resto de áreas visuales envían información pasando por un área intermedia que sirve como área de asociación, que es el área de la circunvolución angular, hasta de nuevo llegar al área de Bernicke. En el área de Bernicke, esos estímulos visuales se interpretan como lenguaje, como palabra y de nuevo se lanza a través del fascículo arqueado, la orden, el código que el área de Broca va a preparar como patrón motor que envía a quien realmente da las instrucciones que la corteza motora para que los músculos la apliquen. Eso es lo que ocurría. Como veis, es un modelo sencillo de entender. Hay más estructuras que participan, muchas más. Prácticamente todo el hemisferio izquierdo y parte del derecho, como se ha ido descubriendo, porque los componentes semánticos y pragmáticos los controlados, sobre todo el hemisferio derecho. Y también hay áreas subcorticales, los gangliopasales, por ejemplo, que se sabe que están afectados en pacientes que tienen Parkinson, ya sabéis. Por ejemplo, la sustancia negra, el globo pálido. Esas sustancias, esas estructuras subcorticales que sabemos, especialmente los gangliopasales, están muy relacionados con las secuencias motoras complejas, con el orden adecuado de conducta concreta. Y como el lenguaje también lo es, los gangliopasales están muy implicados y lo podéis leer con calma en el manual. Muy bien. El último aspecto que nos quedaría por comentar en estos dos minutos que nos quedan, bueno, mejor lo voy a dejar aquí, ¿vale? El próximo día continuamos justo en este punto. Vamos a hablar de la simetría hemisférica del lenguaje. Ya os he anunciado antes que en la mayoría de diestros, en torno al 98% de los diestros, hay una especialización hemisférica del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Y también la mayoría es zurdo, aunque aquí veis que la mayoría no es tan aplastante. 70%, depende de las estadísticas, pero bueno, 70% de zurdos dominan el hemisferio izquierdo. O sea, hay personas que tienen el lenguaje lateralizado en el hemisferio derecho o hay personas que lo tienen distribuido entre los dos. Pero la mayoría de personas, con independencia de si sean diestas o zurdo, tienen lateralizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo o la principal parte de los componentes del lenguaje. Y eso provoca que las lesiones que se producen, los derrames cerebrales, lesiones, tumores, en el hemisferio izquierdo, siempre son más graves que el hemisferio derecho. Porque una de las cosas más importantes para llevar una vida normal es tener una adecuada comprensión y una adecuada producción del lenguaje. Sin lenguaje perdemos mucho de las cosas que podemos hacer. No podemos whatsappear, no podemos comunicarnos, no podemos transmitir, no podemos miles de cosas. No podemos leer, no podemos escuchar la radio, no podemos entender muchas cosas. Bueno, lo dejamos aquí. La semana que viene continuaremos este punto y hasta la próxima. ¿No? Vale. La gente que está en casa tampoco, no tiene ninguna pregunta, ninguna consulta. Vale, pues bien. Continuamos por ahí. El caso quizás de Niño Salvaje más conocido, también porque fue uno de los primeros y porque se ha reflejado también en alguna película en el cine. Aquí tenéis una película quizás de François Truffaut que también actuaba, que es El Pequeño Salvaje. Os cuenta la historia de un niño que fue encontrado en unos bosques por ahí perdido por Francia, que parece ser que tenía en torno a 11-12 años. No se sabe la edad exacta porque en aquella época no existían pruebas como ahora sí hay, la que se puede estimar bastante bien la edad que tiene cualquier persona, en particular los niños. Pero bueno, parecía aparentar entre 11 y 12 años y parecía que había estado en aislamiento, no había aprendido ningún lenguaje, iba con una camisa andrajosa y ajada o sé qué. Y entonces se ocupó de estimular, de enriquecer la educación de este niño un médico joven que se llamaba Jean-Marc Itard, que desarrolló una serie de procedimientos para intentar educar al niño. Según parece, algunos de esos procedimientos luego se han utilizado en la educación infantil, en guardería. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros con respecto? Porque recordar el contexto en el que nos encontramos. Estamos intentando contrastar esa hipótesis de que hay una predisposición biológica innata genética al lenguaje. Eso es lo que estamos intentando demostrar aquí. Y este tipo de experimentos, desagradable de naturaleza, fortuitos obviamente, en los que se ha privado a un niño de su contacto con el lenguaje hasta cierta edad en la que supuestamente ya se ha concluido ese periodo crítico del que hablaba entre otros Leneber, que era su principal representante. Como esto no se puede hacer experimentalmente en un laboratorio, pues los casos que han surgido, por desgracia, niños perdidos o niños maltratados, en los que no ha habido acceso al lenguaje. Pues entonces, el caso de Víctor, del que se vino a llamar Víctor, lo que podemos encontrarnos es que tuvo notables avances en la lectura y en la escritura, pero en cambio tuvo una capacidad prácticamente nula de pronunciación de las palabras. No fue capaz nunca de hablar más de una o dos palabras. Hay una disociación muy clara entre sus capacidades lingüísticas de lectoescritura y sus capacidades lingüísticas de producción verbal. Tenía una comprensión que era más o menos notable, más o menos sobresaliente, pero en cambio no tenía una capacidad articulatoria verbal que fuera destacada. ¿Cuál es el problema que existe siempre y que vamos a encontrarnos como hipótesis alternativa a este tipo de casos? Porque no podemos descartar que haya algún tipo de retraso intelectual, de discapacidad mental. No podemos descartarlo. ¿Por qué? Pues provocado, entre otras cosas, por esa privación que han tenido. No podemos descartar nunca. Pero es verdad que aquí sí se encuentra una disociación curiosa. Sí es capaz de aprender lectura y escritura a un nivel bastante aceptable, pero no es capaz de aprender prácticamente nada de producción verbal. Sino como encontraron ahí una disociación que... Bueno, pues quizás podría apoyar ese periodo crítico para el lenguaje más relacionado con el habla, con la articulación. Ese subperiodo crítico del que hemos hablado. En el libro os cuenta otros cuantos casos que podéis leer y que yo tampoco voy a tener mucho en ello. Pero sí voy a hablar un poquito más del caso de Jenny. Es un caso más reciente que ocurrió en los años... Se descubrió en los años 70 en Los Ángeles. Fue una niña que cuando se descubrió que había estado encerrada por sus padres en un desván sin contacto con el lenguaje, que además se le había castigado cuando intentaba articular alguna palabra, cuando intentaba hacer algún sonido, se la castigaba para mantenerla en silencio. Y que fue descubierta cuando tenía 13 años. Estaba todo ese tiempo en aislamiento y apenas pesaba 30 kilos. Aparentaba una edad mucho menor, pero bueno, se pudo datar que tenía esa edad. Según parece, su padre, en especial su padre, que era muy severo, consideró que era discapacitada. La niña tenía una luxación en la cadera que le provocaba una cojera o problemas al andar. Y su padre la consideró como si fuera discapacitada y la tuvo encerrada en unas condiciones crueles. La madre, imagino que quizás subyugada por el padre o no sé muy bien por qué tampoco le dio mucha estimulación a la hija. Se encargaba básicamente de alimentarla y un poco más. Y bueno, el caso es que obviamente se le quitó la custodia. El padre se suicidó cuando se descubrió el caso y la niña fue a dar en adopción, y ahora veremos que se la tuvo consecuencias negativas, en varias familias. Pero bueno, lo que más nos interesa en este caso, más allá de que es un caso de una tragedia personal, bueno, es que la niña fue... incluida en un programa de instrucción formal, y con respecto al lenguaje, rápidamente fue capaz de comprender e imitar palabras aisladas. Eso se diferencia claramente de Víctor. O sea, que empezó a pronunciar palabras, pero al principio era incapaz de entender una oración. O sea, las palabras sí las podía repetir, las que se entendía, las articulaba, no era capaz de poder entenderlo bien. Los test psicológicos indicaban que cuando fue encontrada tenía una edad mental que rondaría en torno a los dos años, con un lenguaje propio de esa edad, como mucho. Y poco a poco sí es verdad que fue capaz de aprender miles, bueno, miles no sé, pero creo que en libros sí cientos de palabras por lo menos, ¿vale? Y mostraba mucha curiosidad por conocer el nombre de las cosas, por cómo ocurría. A los dos años se hizo una evaluación exhaustiva que fue publicada y que la página 70 describe bastante bien cuál era su nivel lingüístico. Era capaz de entender una amplia variedad de estructuras sintácticas, era capaz de entender adjetivos simples, era capaz de colocar objetos en el espacio en relación con otros objetos a través de las proposiciones, preposiciones, perdón, que se le indicaba. Es decir, entendía bien, no solo las palabras de función, perdón, no solamente las palabras de contenido, sino también las palabras de función, es un aspecto más fino del lenguaje, quizás el más importante con respecto a la gramática. Era capaz de distinguir aspectos morfosintácticos como la diferencia marfológica entre el singular y el plural, era capaz de entender los pronombres, que ya sabéis que eso indica que entendía las anáforas, ¿no? Era capaz también de producir y de entender preguntas, ¿vale? Es verdad que, aunque tuvo un desarrollo lingüístico muy notable, siempre fue su capacidad verbal, su capacidad de habla y de articulación siempre fue más lenta que la comprensión a través de la lectura o la escritura. La producción siempre fue por detrás de la comprensión, eso lo hemos visto también cuando hablábamos de esos intentos de intentar enseñarle animales no humanos el lenguaje. Siempre, y también nos pasa cuando aprendemos una nueva lengua, siempre la producción va muy por detrás, va a remolque de la comprensión. Y una cosa importante es que nunca mostró una capacidad de verbalización espontánea, que también nos puede sonar a esos intentos que veíamos en animales no humanos, gorilas o chimpancés, no tenían un uso espontáneo del lenguaje y eso diferencia claramente de los niños pequeños que tienen un desarrollo normal y que tienen un acceso al lenguaje desde el principio, que empiezan a usar el lenguaje continuamente, no paran de parlotear y de hablar consigo mismos. Y ahora hablaremos, cuando ya pasamos al siguiente tema, de ese fenómeno bien estudiado del habla privada, ¿no? Bien, en total ella fue estudiada durante cinco años. En conclusión podemos decir que no fue capaz de adquirir un lenguaje, una producción de lenguaje gramatical, aunque tuvo un desarrollo mucho más notable que el de Víctor, el niño salvaje de Avellón, no llegó a alcanzar un lenguaje gramatical y a los cinco años ya no se continuó estudiando porque en una de las familias en las que fue dada en acogida, donde fue adoptada, tuvo una experiencia traumática, en el libro no la describe, pero yo he investigado un poco, que consistió en que fue castigada por haber vomitado y a partir de ese momento la niña desarrolló miedo o fobia a abrir la boca. Así que tenía dificultades para poder articular alguna palabra porque es que no quería ni abrir la boca. Imaginaos el castigo que tuvo que sufrir la pobre para que eso ocurriera. Bueno, más allá como digo de esa tragedia personal, sí podemos concluir que no parece que lo podrán alcanzar un dominio de la articulación, del habla, que sea comparable a su desarrollo en el ámbito del lenguaje y esto parece que se concuerda con algo, sería con una versión débil de ese periodo crítico y más bien reducido al ámbito articulatorio, al ámbito fonológico, que es el que sí parece que está más claro. Así que parece que podemos hablar de un subperiodo crítico para las pautas de pronunciación, incluso hemos visto en personas que aprenden una segunda lengua cuando ya son adultos, que pueden dominarla en muchos aspectos pero siguen pronunciando con un acento que no parece nativo y que por lo tanto no parece apoyar el que exista un periodo crítico para el lenguaje como producto cultural general. Y con esto acabaríamos, si no tenéis ninguna pregunta, el primer bloque de este capítulo 3 y ahora pasaríamos al segundo bloque, que sería el que vamos a hablar de la neuroanatomía, la neurofisiología del lenguaje, las áreas cerebrales que están implicadas en el lenguaje. Y vamos a hacer, para hablar de este tema, un recorrido por la propia historia de la neuropsicología, por la propia historia de las primeras investigaciones que se hicieron con pacientes que tenían daño cerebral, intentando comprobar cuáles eran los correlatos del comportamiento. Esa asociación entre un comportamiento específico asociado a lesiones concretas para intentar encontrar la relación o cuál es la función. A eso se dedica la neuropsicología, en especial la neuropsicología experimental. Luego hay una rama de la neuropsicología que se llama neuropsicología clínica, porque lo que intenta es diagnosticar, evaluar y luego intentar realizar. La neuropsicología experimental lo que haría sería aprovechar que por desgracia hay personas que sufren accidentes cerebrovasculares, lesiones, infecciones, enfermedades degenerativas y comprobar cuáles son sus déficits, motores, cognitivos, en este caso lingüísticos o comportamentales y comprobar luego, ya sea con pruebas de neuroimagen o en los albores de la neuropsicología o de la neurología a finales del siglo XIX, no sabía que esperarse que falleciera el paciente para hacer una autopsia y encontrar qué regiones estaban lesionadas. Y entonces uno de los primeros casos bien conocidos en la neurología, en la medicina en general, es el caso del paciente Le Bourne, que seamos llamados así, pero que lo llamaban en su época el paciente Tang, Messier Tang, porque era la única sílaba que era capaz de pronunciar. Durante más de 20 años era la única sílaba que era capaz de pronunciar. Tang, 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 y que fue investigada, que fue documentada por uno de los más importantes médicos neurólogos de la historia que es Broca, Pierre Paul Broca, que es el francés, que trabajó en Francia y que trabajó con este paciente. ¿Y qué se encontró en este paciente? Pues que parecía comprender todo lo que se le decía, es decir, que parecía comprender el lenguaje, en cambio no era capaz de articular nada más que esa sílaba, no era capaz de articular palabras ni ninguna otra cosa entendida. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer, y es que la neuropsicología y la neurología funciona así, es ir descartando cuáles pueden ser las causas del trastorno que tiene el paciente hasta que al final podamos encontrar el núcleo de su problema. Porque si no es capaz de articular palabras, lo que tenemos que comprobar es si tiene algún problema anatómico, estructural en su boca, en su faringe, en su lengua. A continuación tenemos que comprobar si tiene algún problema motor en la realización de movimientos con todo el aparato bucofaringe. ¿De acuerdo? Si comprobamos que no tiene ningún problema de ese tipo y pese a eso no es capaz de articular palabras, pues entonces ya habremos restringido mucho y habremos conseguido delimitar, aislar cuál es su problema. Entonces, como digo, su problema parecía que estaba restringido a la coordinación necesaria para poder emitir palabras. Daos cuenta que para poder emitir palabras, tal y como estoy haciendo yo ahora, tenemos que coordinar más de 100 músculos, ya lo vimos en su momento, se parece más a tocar en armonía un conjunto de instrumentos. ¿De acuerdo? Es como que a Broca le faltaba el director de orquesta que era capaz de juntar todos los fonemas para formar palabras que tuvieran sentido. Y eso está regulado por lo que sabemos y esta forma de hacer evidencia, o por lo menos está implicado con claridad la tercera circunvolución de la corteza frontal, que se llama hoy en día el área de Broca, que, bueno, incluso podemos verlo en el cerebro, o sea, el cerebro del paciente Tan, cuando falleció, se hizo la autopsia, murió con 51 años. Se encontró una lesión en esta región que tenéis marcada en color rojo en el diagrama de este esquema y que aquí a la izquierda, como se conserva, imagino que en formol o en alguna sustancia conservante el cerebro del paciente en un museo que hay en París, que yo no he estado, en ese museo no he estado. Ahí tenéis la lesión en esta región del lóbulo frontal que hoy en día, del hemisferio izquierdo, muy importante, del hemisferio izquierdo, que hoy en día se llama el área de Broca y que durante mucho tiempo se ha considerado que es algo así como el área motora del lenguaje. El área que se encarga de articular, organizar, dirigir todos esos músculos para darle un plan motor y conseguir que se genere una palabra que es tan complicada como tocar un instrumento. Alguna vez hemos utilizado aquí esa metáfora, ¿vale? Bueno, una cosa importante. Esto del lóbulo frontal, que cantidad de veces lo había escuchado y había escuchado cosas como lesiones en el lóbulo frontal, pues generan problemas de planificación, generan problemas de organización de la conducta, a veces se dice eso, ¿no? En el lóbulo frontal es donde se encuentran las capacidades más humanas de planificación. Bueno, en realidad cuando se habla de lóbulo frontal en esos términos, en realidad quieren decir lóbulo prefrontal, porque la mayor parte del lóbulo frontal es motor, es de carácter motor. Y de hecho, este área de Broca se puede considerar un área motora, porque además está muy cerca de las áreas motoras que controlan los movimientos musculares de boca, lengua. Está muy cerca de él. Pero el área de Broca, más que darle órdenes a esos músculos, lo que hace es darles la secuencia adecuada para que se puedan organizar y generar algo que es más complejo de lo que nos parece, porque estamos tan acostumbrados a hablar que no nos parece complejo. O sea, que sería algo así como el director de orquesta, que le da órdenes a los músculos, que serían como los instrumentos que tocarían el habla. ¿De acuerdo? Y además, como ya os decía, esto estaba localizado, esa lesión estaba localizada en el inferior izquierdo. Broca estudió a 19 pacientes más que tenían una patología, tenían un comportamiento, un patrón de comportamiento muy similar al de Broca y también cuando fallecieron les hizo una autopsia y tenían lesiones similares en esa misma región. Así que hizo un trabajo, como veis, muy arduo, de 20 casos en total, contando al paciente tan y que, por lo tanto, pudo hacerle, delimitar un trastorno que desde entonces se llama afasia de Broca o afasia motora. Luego haremos alguna precisión porque veremos que, aparte de problemas motores, que son los más floridos en la base de Broca, también hay problemas de comprensión. Así que no podemos quedarnos en una visión tan simple, tan limpia como la que en aquel momento se desarrolló. Pero vamos a hablar primero de cuáles fueron los primeros modelos y cómo luego se han ido afinando, depurando. Lo de afasia viene por el... afasia es cualquier problema del lenguaje en general. En general se habla sobre todo del problema del habla. Pero no os preocupéis que tenemos un capítulo, no sé si es el último de hecho, que habla sobre trastornos del lenguaje. Y allí vais a tener un montón de diferentes denominaciones que si afasia de conducción, lo que tenemos aquí, afasia de Broca, afasia de Bernicke, hablaremos de dislexia. Todos esos términos que a veces son un poco confusos. No os preocupéis que ya tendremos tiempo de poder explicarlo y estudiarlo. Bueno, es posible que aparte de Broca, pues también nos suene otro famoso neurólogo que 10 años después, vuelvo a la primera diapositiva, 10 años después, lo que hizo fue delimitar otro tipo de afasia diferente. Estamos hablando de Karl Bernicke o Bernicke, que os digo que 10 años después, describió un nuevo trastorno del lenguaje, de nuevo asociado a una lesión en el inferio izquierdo, pero en una zona diferente. Una zona que no estaba localizada en el lóbulo temporal. Aquí tenéis esa región que se llama área de Bernicke. Si está aquí el área de Broca, todo esto que tenemos por delante de esta fisura que tenemos ahí, la fisura de Rolando, todo esto sería el lóbulo frontal, como decía. Y el prefrontal sería la región, digamos, que a veces se considera que es más asociada... Voy a borrar esto porque no se verá. Más asociada con esas capacidades de planificación, los que algunos dicen que es la zona en que reside la memoria operativa, que está relacionada con el autocontrol. Lo que nos interesa ahora sería este área de Broca. Tercera, circunvolución del lóbulo frontal. Esta sería el área de Bernicke. El área de Bernicke está cercana a, también es en el córtex temporal, el área auditiva de percepción de los sonidos en general y también de percepción de las palabras. Y Bernicke lo que encontró en pacientes que tenían esa lesión en ese área cercana a las zonas auditivas es que tenían capacidad de hablar, es decir, podían articular sin problema. Tenían fluidez al hablar, es decir, tenía una habla rápida y fluida, pero lo que decían no tenía ningún sentido. Estaba vacía de contenido semántico. Es decir, parecía que tenían intacta la capacidad de articular palabras, su área de Broca no tenía problemas. En cambio, lo que tenían dificultad era para poder entender el lenguaje, para poder entender el lenguaje escuchado, el lenguaje oído, también el lenguaje leído, como luego veremos, y que cuando hablaban no eran capaces de darle un contenido. Hablaban sin sentido, palabras que no se podían agrupar para formar una frase. Así que este sería un tipo de aphasia, algunos llaman aphasia fluida, pero que también podemos llamar aphasia sensorial o aphasia de Bernicke. ¿Vale? Hay graves problemas de comprensión y el paciente no entiende lo que se le dice. Pero si es capaz de articular palabras, pero vacía de contenido. ¿Vale? Ese sería, como veis, un tipo de síntoma neuropsicológico que parece compatible, que parece complementario, que parece el contrario a la fase de Broca. ¿Vale? Entonces, esto permitió construir un modelo porque rápidamente se descubrió que había un conjunto de axones, varios millones de fibras, que conectaban, en un fascículo, en un cable, así decirlo, el área de Bernicke con el área de Broca. Eso es lo que se llamó, lo que se llama el fascículo arqueado. ¿Vale? Y que permitió construir un modelo que inicialmente se llamó el modelo de Bernicke, que hoy en día se llama el modelo de Bernicke-Gelswim, que lo que relaciona es cómo se conectan las áreas auditivas con el área de Bernicke, cómo eso le envía instrucciones al área de Broca, cómo el área de Broca lo que hace es enviar un patrón de comportamiento muscular, articulatorio, a las áreas que controlan directamente los músculos de la cavidad bucofarígea de la lengua. Esto es lo que tenemos representado aquí con respecto al lenguaje verbal. ¿De acuerdo? Es decir, imaginar, típica tarea que se hace para evaluar cuáles son las capacidades lingüísticas de una persona con aphasia. Se le dicen palabras y se le dice que las repita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando escuchamos una palabra, pues se activa el área auditiva primaria, porque una palabra es un sonido. ¿De acuerdo? Como se trata de un estímulo lingüístico, el área de Bernicke procesaría esa información, descodificaría esa información. Y a través del fascículo arqueado le enviaría instrucciones de qué ha sido lo que se ha escuchado para que sea repetido, reproducido por el área de Broca. El área de Broca lo que haría sería secuenciar ese patrón, dirigir la orquesta para darle instrucciones a la corteza motora. Ya sabéis que la corteza motora está representada motóricamente, somatotópicamente. Es decir, que cada parte de la corteza motora lo que hace es inervar y darle instrucciones a músculos determinados. Y ese homúnculo motor se puede describir igual que hay un homúnculo sensorial. Hay una región de la corteza motora que es la que se encarga de regular los movimientos de la boca, de la lengua, de la glotis, de la laringe, de las cuerdas vocales, ¿vale? Salud. Para entonces pronunciar las palabras. Esto con respecto al lenguaje verbal. ¿Qué pasa con respecto al lenguaje escrito? Bueno, pues la estimulación, en este caso, que entra a través de los ojos, a través de la retina, es procesada por la corteza occipital, por el área visual primaria, que finalmente envía información a través de la circunvolución angular, que es una zona de conexión entre diferentes sentidos, al área de Bernicke también, porque al fin y al cabo lo que leemos también lo traducimos a representaciones fonéticas. Y esas representaciones fonéticas que son descodificadas por el área de Bernicke, a través del fascículo arqueado, le envía instrucciones a la guía de Broca, que de nuevo hace lo mismo que antes veíamos, para repetir verbalmente, en este caso, palabras que hemos leído. ¿Vale? O sea, que esto es típico en un paciente con la fascia. Que repita las palabras que se le dice, que pronuncie las palabras que puede leer y otras muchas pruebas, ¿no? Pruebas de comprensión, pruebas de producción espontánea. ¿De acuerdo? Este sería el modelo clásico que se sigue manteniendo a grandes rangos, aunque se ha ido depurando mucho más. Porque si te das cuenta, este modelo solamente tiene en cuenta dos regiones de la corteza cerebral. Una es el óvulo temporal, la de Bernicke, otra es el óvulo frontal, la de Broca, con esa conexión a través de fascículo arqueado, con las conexiones que cada una de esas áreas tiene, con la corteza motora primaria o con la área auditiva o en la área visual, ¿no? Pero no está teniendo en cuenta lo que progresivamente se ha ido descubriendo, que son la importancia de las áreas subcórticas, en las que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Entre otras, los ganglios basales. ¿Qué son los ganglios basales? Pues son un conjunto de cuerpos o de núcleos de sustancias gris, es decir, de neuronas, que se encuentran por debajo de la corteza, que se encuentran en el corazón del cerebro. ¿Vale? Así que ganglios basales es una denominación general. Son ganglios o núcleos que están en la base del cerebro, ¿no? Por ejemplo, el núcleo caudado, el globo pálido, la sustancia negra, el putaven, el claustro, la amígdala, lo conoceréis bien, o la amígdala está relacionada con las emociones, sobre todo con emociones negativas, emociones de alerta, ¿vale? Bien, pues sabemos, hoy en día, se ha ido describiendo, en un momento de Broca y de Mígdala, obviamente no, ni de Gershwin, que están involucrados, especialmente en la secuenciación, no son motoras, sino también sintácticas. Incluso el cerebelo también se ha encontrado que está involucrado. Así que, mucho más complejo, como no puede ser de otra manera, porque al fin y al cabo hablar es una bruta muy compleja que conlleva un conjunto de operaciones de alto nivel cognitivo y de alto nivel motor. Así que, era esperable que hubiera más regiones involucradas, ¿vale? Y además, una cosa curiosa es que ese gen del que estuvimos hablando, recordáis, que la revista Nature, de manera quizá un poco apresurada y gran dilopuente, llamó el gen de la gramática, ¿no? El Fox XP2, que en realidad, bueno, luego vimos que estaba más relacionado con esa secuencia de patrones motores, ¿vale? Sabemos que ese Fox XP2 está muy relacionado con el desarrollo evolutivo de los ganglios basales. Para tener un correcto desarrollo evolutivo de los ganglios basales, ese gen no debe estar afectado con ese tipo de enfermedades familiares que veían. Así que es curioso, ¿no? Como ya ha encontrado cierta vinculación. También sabemos que enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson o la Corea de Huntington, que en las que están afectados núcleos basales, ganglios basales, han afectado, sabemos también que tienen problemas de lenguaje. Así que así es la forma en que se ha podido encontrar también relación. Así que ese modelo, como digo, que es verdad que lo podemos mantener a grandes rasgos, ahora se ha completado con información sobre el ganglios basales y en su momento veremos cómo también se ha ido delimitando con mayor finura cuáles son las diferencias entre los dos tipos de afasias. Porque como digo, la afasia de Broca también conlleva problemas en la comprensión, especialmente en frases complicadas. Por ejemplo, los pacientes de Broca tienen dificultades para diferenciar entre frases en activa y pasiva. Ese tipo de sofisticaciones tienen dificultad. Y también veremos en su momento que también los pacientes con afasia de Nique no pueden pronunciar cualquier cosa que se les diga. O sea que también tienen problemas motores a la hora de reflejar el lenguaje. Lo que pasa es que son menos llamativos que los problemas motores para Broca y los problemas de comprensión para el lenguaje. Siempre que toda persona que tenga una lesión cerebral va a tener en general una disminución de prácticamente muchas de las capacidades que tenga, pero siempre habrá una que se verá más afectada. Y bueno, yo creo que esto es falta explicarlo porque en el libro vuelvo a hacer hincapié la forma de trabajar en neuropsicología es con la búsqueda de disociación. Sabéis que hay disociaciones simples y luego hay disociaciones dobles. Cuando tú quieres diferenciar dos sistemas cerebrales, por ejemplo, si recordáis la sensación natural de psicología de la percepción, recordaréis que hablábamos de que había dos sistemas de visión, el sistema ventral y el sistema dorsal. ¿Recordáis eso, no? Que también se puede describir en el ámbito auditivo y aquí en el lenguaje también lo veremos en su momento cómo se puede hablar de un sistema ventral y otro dorsal para el lenguaje. Bueno, pues, ¿qué ocurrió durante mucho tiempo? Pues que se encontraban pacientes que tenían lesión en la región dorsal y eso conllevaba ataxia óptica. Eran personas que podían ver sin problema pero tenían problemas para convertir lo que veían en comportamiento. No eran capaces de agarrar una botella porque eran capaces de saber dónde estaba, qué forma tenía, qué tamaño, si estaba más o menos lejos de ellos pero cuando querían convertir esa información para informar a los sistemas motores pues no atinaban. ¿De acuerdo? Ahí al principio lo que había era una disociación simple porque teníamos pacientes con lesión en la región dorsal y los comparábamos con personas sanas sin ningún tipo de lesión y veíamos que esa ejecución era mucho peor. Y normalmente cuando tú tienes un grupo de personas sanas lo que procura es que estén igualados en las variables sociodemográficas y cognitivas en general de los pacientes igualados en edad en clases socioeconómicas en capacidad intelectual ¿Vale? Es una disociación simple ¿Vale? Pero durante mucho tiempo no se encontró pacientes que tuvieran lesión en la región en la vía ventral que es el otro sistema sin tener lesión en dorsal y recordaréis que finalmente se encontró una paciente que se me ha olvidado ahora se me ha olvidado el nombre bueno sabéis que son iniciales ¿no? Una paciente que tenía lesión en la vía ventral pero no en la dorsal y se encontró el patrón contrario no tenía era virtualmente ciega o sea no tenía visión consciente prácticamente de ninguna cualidad pero cuando se le obligaba a comportarse se comportaba por encima de lo esperable o sea que si se le obligaba y intentaba coger algo pues más o menos era capaz de cogerlo aunque ella pensaba que estaba actuando de manera completamente azarosa se me ha ido el nombre ahora ¿alguien recuerda el nombre de la paciente? esta paciente se me ha ido el nombre en psicología de la percepción lo tuviste que estudiar y fue que en alguna otra asignatura pero se me ha ido el nombre completamente fíjate ¿cuántas veces habría hablado yo de esa paciente? es un efecto de punta de lengua que se incrementa con la edad así que luego me vendrá solamente lo menos cuando ya no sea necesario ¿vale? bien pues en ese caso en el que tenemos pacientes con una lesión en una región y no en otra con un patrón de comportamiento determinado y pacientes que tienen la lesión contraria y que vemos que tienen un comportamiento que sería complementario o contrario ahí hemos encontrado una disociación ¿de acuerdo? esa es la mejor de la situación ¿por qué? pues porque toda persona con una lesión es posible que tenga una disminución general de sus capacidades que a veces la podemos confundir con una lesión específica pero podemos confundir con una disociación concreta así que la disociación doble si otros pacientes que nos permitan compararlo que tengan lesión en otra región y que tengan en internet otra que está afectada en otro grupo es la mejor forma de poder ir delimitando cuáles son las funciones concretas que tienen las funciones cerebrales siempre teniendo cuidado de que hoy en día lo que mantenemos no es que hay una asociación entre regiones cerebrales y funciones sino mantenemos lo que ya ha planteado Luria Alexander Luria de la que ha hablado ahora la noción de sistemas neuronales es decir que una región cerebral está involucrada en multitud de tareas y una tarea en concreto se hace con la intervención de varias regiones cerebrales no hay una relación como pensaba la fenología como si hubiera órganos por eso cuando hablamos aquí del órgano del lenguaje que planteaba aquí esta gente pues en eso son un poco frenológicos es decir que hay una región concreta chiquitita asociada a capacidades de nivel de abstracción incluso a veces hablando de la amistad o la benevolencia eso decía la fenología es una pseudociencia del siglo XVIII pero hoy en día no se mantiene así ¿de acuerdo? bueno esto ya lo sabéis lo de las diferencias pero al final no lo he contado bien vamos a pasar a otro aspecto importante ahora porque ya os he destacado que tanto el área de Bruca como la de Bernique están asociadas al hemisferio izquierdo así que parece que de alguna forma la representación cerebral del lenguaje es de izquierda parece que está especialmente lateralizada en el hemisferio izquierdo ¿vale? así que vamos a hablar de esta asimetría hemisférica del lenguaje y la tendremos que matizar porque hay aspectos del lenguaje que también están relacionados con el hemisferio derecho pero es verdad que las nociones más típicamente relacionadas con el lenguaje son del hemisferio izquierdo bueno lo primero ¿esto ocurre en otros animales? es decir ¿esta especialización de funciones en hemisferio ocurre en otros animales? pues parece ser que no en ratas en otros mamíferos parece que hay una redundancia de funciones en ambos hemisferios y no parece que haya regiones de un hemisferio que estén especializadas en una tarea especializada a lo largo de especialización ¿eh? no hablamos de exclusividad eso es importante que lo tenéis en cuenta y bueno ya del principio vamos a esterrar ese mito ese neuromito de que el hemisferio izquierdo es el racional y frío y el hemisferio derecho es el creativo y es el emotivo y es como el el si el emocional o el afectivo nada no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver con eso pero si es verdad que podemos tener ciertas especializaciones y en el caso del lenguaje ocurre hay ciertas funciones de lenguaje que están en el hemisferio izquierdo otras funciones de lenguaje típicamente en el derecho ¿vale? como digo eso no ocurre en otros animales por lo que parece tenéis ahí experimentos que se han realizado en ratas a las que se les enseña ciertas cosas se corta la conexión entre hemisferio y luego se les presenta estimulación que solamente puede ser procesada por hemisferio y da igual con qué hemisferio han aprendido digamos que se distribuye la misma información en las mismas funciones para ambos hemisferios de hecho el caso del delfín que es un mamífero como sabéis es curioso porque el delfín como es un mamífero y no es probablemente un pez no tiene vejiga natatoria y si no nada pues no flota y se cae al fondo y además tiene que salir periódicamente a coger aire como pasa la ballena la sorca otro tipo de aceptación bien ¿cómo creéis que duerme un delfín? pues claro si se duerme todo se cae al fondo y se ahoga ¿cómo duerme un delfín? pues duerme a ratos es decir duerme un hemisferio y sigue regulando su comportamiento con el otro y cuando el otro hemisferio quiere dormir pues entonces se despierta el otro o sea que esa es la forma en la que duerme el delfín muy diferente del ser humano que cuando nos dormimos no dormimos es todo o nada no dormimos con un ojo abierto que a veces nos gustaría en el ser humano no ocurre eso ¿qué sabemos con respecto al lenguaje? pues que el 98% de las personas diestras domina el hemisferio eminentemente lingüístico es el izquierdo pero también la mayoría de zurdos lo que pasa es que ahí no es tan aplastante la mayoría es el 70% sigue siendo una amplia mayoría ya quisieran conseguir el 70% de los votos de algunos de los partidos políticos que van a ir a las elecciones pero no es el 98% ¿de acuerdo? hay por lo tanto un 2% de diestro y un 30% de zurdo que no es el hemisferio izquierdo que domina o es el derecho o los dos se mantienen más o menos a la paz pero como veis la norma es que el hemisferio izquierdo sea habitualmente el que conserva la especial capacidad de procesar el lenguaje ¿esas minorías tienen alguna cosa algún impedimento en el lenguaje por el derecho? ninguno ninguno de hecho es inapreciable y solamente nos interesa saber dónde tiene la derecha del lenguaje cuando hay que hacer algún tipo de cirugía y ahora hablaremos de eso porque esto es muy importante y veremos que se utiliza el test de WADA y otras fórmulas para saber dónde tiene la derecha del lenguaje sobre todo a la hora de si por desgracia hay que eliminar un tumor saber cuánta parte del tumor puedes eliminar sin afectar al lenguaje porque claro el lenguaje es una propiedad una capacidad muy importante es la que nos permite relacionar socialmente sin lenguaje pero no, no tiene nada que se pueda apreciar externamente puede que nosotros a mí como nunca me han hecho ese test y me imagino vosotros tampoco puede que tengamos el lenguaje del inferior y del derecho y no lo sepamos o sea que en realidad no hay nada especial ahí no hay nada especial que se pueda identificar pero es una buena pregunta porque yo también me lo preguntaba y esto le genera ¿por qué ocurre eso? la verdad es que no lo sé y no sé si hay una forma de saberlo damos cuenta que al fin y al cabo que nuestro desarrollo cerebral está marcado por nuestros genes pues también nuestro contacto con el ambiente la forma en que se desarrolla nuestro genotipo pues puede afectar o sea que no sé muy bien luego hablaremos algunas explicaciones que dicen ¿y por qué ocurre esto? ¿por qué la mayoría de personas incluso zurdo lo tienen izquierdo? luego lo veremos bueno ¿cómo lo primero? ¿cómo se empezó a encontrar datos que apoyaran que la mayoría de las personas tienen lenguaje en el inferior izquierdo? bueno los primeros casos de Broca o de Bernique como veis ya lo apoyaban eran personas que cuando se hizo la autopsia tenían lesiones en el inferior izquierdo se recabaron muchos muchos datos en la primera y sobre todo en la segunda guerra mundial dado cuenta allí la cantidad de heridas concretas y precisas de mitralla ¿vale? de los soldados que participaron en la batalla especialmente interesante el trabajo de Alexander Luria Alexander Luria uno de los padres de la neuropsicología precisamente por su trabajo exhaustivo sobre el lenguaje y las lesiones cerebrales contando con los pacientes de la Unión Soviética a trabajar en la Unión Soviética y Alexander Luria fue discípulo de Vygotsky de que luego hablaremos y que conocéis seguro porque es uno de los psicólogos del desarrollo junto con Piaget pues más importante y eso que falleció con solo 33 años fijaos si hubiera habido más tiempo quizás hubiera podido desarrollar mucha más información aquí tenéis creo si hay una foto de Alexander Luria y aquí tenéis un libro que no tiene que ver con el lenguaje pero que yo voy a recomendar que se llama el título original era La mente de un nemonista pero han sacado una edición nueva la editorial K.R.K que se llama Pequeño libro de una gran memoria La mente de un nemonista originalmente el libro fue publicado en 1868 y en este libro Luria describe el caso particular de una persona que él investigó durante toda la vida que se llamaba Sereczewski y que a lo mejor os suena porque era una persona con hipernesia o hipertinesia una persona que era virtualmente capaz de recordarlo todo con una enorme memoria eidietica lo que a veces se llama memoria fotográfica ¿vale? y que terminó trabajando esta persona Sereczewski terminó en Moscú y bien terminó trabajando de nemonista profesional ¿vale? es un libro que está muy bien porque es de ese género que luego ha trabajado mucho el doctor Oliver Sachs lo que algunos llaman patografía es decir coger a una persona concreta en este caso no podemos hablar de que sea un paciente no tenía lesión ¿vale? aunque tenía esta memoria quizás todos desearíamos tener una memoria que no se nos olvidara nada y luego pues nos daríamos cuenta de que eso tiene problemas y él tenía problemas tenía algunos problemas sobre todo para entender la información abstracta tenía problemas para entender las connotaciones entender los chistes entender la poesía su memoria era demasiado literal y bueno es posible que os suene el cuento de Jorge Luis Borges que se llama Funes el memorioso que es un cuento basado en una persona en un personaje ficción pero que describe muy bien lo que le pasa a una persona que es capaz de recordarlo todo ese libro yo uno de los libros que si me tuviera que ir a la liga desierta y supiera que me voy a ir a la liga desierta claro pues me lo llevaría creo que es uno de los libros que todo psicólogo ya tiene un libro que está muy bien ¿vale? bueno pero esto no tiene que ver con el lenguaje yo lo recomiendo vale ¿qué es el test de WADA? que es es un test en el que podemos comprobar en cada persona cuál es la región el hemisferio que predomina en el lenguaje ¿vale? WADA es un médico japonés que tenéis todavía está vivo según creo por lo menos el año pasado cuando hice esta diapositiva estaba vivo ahora que lo pienso creo que sigue vivo y ha sido muy importante el desarrollo de su test porque como digo en pacientes a los que hay que realizarle operaciones de cirugía cerebral porque te tengan problemas graves de epilepsia o porque tengan tumores que haya que estirpar es muy importante localizar donde tienen lateralizar el lenguaje porque eso te va a limitar o restringir la cantidad de masa que puedes eliminar la idea es intentar eliminar toda la masa del tumor para estirparlo y que no vuelva a reproducirse pero hay ocasiones en que si el tumor está en regiones del hemisferio izquierdo que sabemos que en este caso es donde está un paciente concreto albergado o sustentado el lenguaje intentaremos llegar a un compromiso entre la eliminación del tumor pero sin quitarle funciones si eliminas entendéis lo que quiero decir si eliminas mucho tumor pero que eliminas también sus funciones del lenguaje pues va a haber mucha menopalía mucha discapacidad difícil de recuperar entonces el test de igualdad lo que consiste es a través de la carótida tanto izquierda como derecha que están irrigando con sangre a cada hemisferio lo que se hace es introducir una sustancia anestésica derivada del amital sódico aquí en concreto creo que hablaba del amobarbital sódico bueno un tipo de anestésico si lo que haces es inyectar ahí tenés un diagrama ese anestésico en la carótida izquierda lo que haces es dormir en la hemisferia izquierda si la aplicas en la carótida derecha lo que haces es dormir en el hemisferio derecho ¿de acuerdo? entonces lo que haces alternativamente duermes en el hemisferio compruebas cuáles son las capacidades lingüísticas verbales de la persona que va a ser sometida a cirugía deja pasar un tiempo incluso a veces lo haces al día siguiente duermes en el otro hemisferio compruebas sus capacidades lingüísticas y puedes determinar en qué hemisferio esa persona concreta tiene el lenguaje ¿de acuerdo? la mayoría de personas van a ser izquierda pero hay que comprobarlo ¿de acuerdo? ¿cómo se puede hacer esto? bueno pues se le dice que cuente números del 1 al 20 se le da instrucciones y vemos si las obedece o no se le enseñan objetos y tiene que nombrarlos ¿de acuerdo? y así vamos delimitando para poder concretar cuál es su área del lenguaje ¿vale? ya sabéis que en términos motóricos con la corteza motora izquierda controlamos la parte derecha del cuerpo está contralateralizado o sea que si una persona duerme en el hemisferio izquierdo al mismo tiempo le estás provocando una una paralisis de toda su parte derecha del cuerpo ¿vale? es una forma también de saber si está haciendo efecto la anestesia o sea que se le dice mantén el brazo en alto cuando ves que ya empieza a bajar ya sabes que la ha dormido en el hemisferio izquierdo bueno es una prueba más aparte de intentar contar y todo eso una prueba más de que se encuentra ahí ¿vale? es un test que ha sido muy utilizado durante mucho tiempo pero claro tiene un problema que es un test invasivo supone introducir una sustancia anestésica en a través de la carótida entonces hoy en día no se utiliza exclusivamente y cada vez poco a poco se está utilizando más la resonancia magnética funcional que es menos invasiva no supone la inyección de ninguna sustancia simplemente pues se introduce al participante de una máquina de resonancia magnética que imagino que todos habéis estado una vez en una máquina como esa no quizás para obtener una imagen funcional del cerebro ni siquiera estructural del cerebro sino pues quizás de la rodilla o de las cervicales y yo participo en algún experimento como de algún compañero de resonancia magnética funcional pero también tuvieron que hacer durante un tiempo resonancia estructural en la rodilla ya sabéis es un tubo que hace un montón de ruido y que administran tareas lingüísticas y entonces comprueban que región que hemisferio el que se activa ¿de acuerdo? o sea que están menos invasivos pero bueno el test de Wadar se sigue utilizando como digo y como veis su objetivo intentar delimitar en qué regiones se encuentran como digo la mayoría de pacientes a los que se les somete a este test cuando se aturbe el hemisferio izquierdo pierden o se ven muy deterioradas sus capacidades lingüísticas ¿de acuerdo? más pruebas que han mostrado esa asimetría esa lateralización esa especificación de izquierdas del lenguaje las personas que se les ha seccionado el cuerpo calloso lo que se llama experimentos de split brain o cerebro dividido que el autor principal que trabajó esto fue el biólogo Roger Sperry cuyo discípulo quizás conozcáis es Michael Gaxaniga uno de los más importantes neurocientíficos cognitivos que existen que lo han entrevistado en varias ocasiones que también ha trabajado sobre este tema y que tiene un librito que explica muy bien este tipo de experimentos y las consecuencias los datos el conocimiento que hemos sostenido sobre el conocimiento cerebral a partir de pacientes a los que se les ha seccionado el cuerpo calloso ese librito se llama el cerebro social y lo tenéis en Alianza Editorial está muy bien explicado eso de el cerebro social no es porque este libro trate sobre cómo es la negociencia de la psicología social sino que es una metáfora que lo utiliza el considerar que el cerebro es algo así como una sociedad en que hay diferentes grupos sociales y los grupos sociales están formados por diferentes personas y en la interacción entre esos grupos sociales pues surge una cultura o un comportamiento entonces el considerar que el cerebro es algo así como un conjunto de individuos neuronas que forman grupos sociales que sean como redes que interactúan entre sí para dar lugar a un país o un continente bueno ¿por qué se le secciona a alguien el cuerpo calloso? desde luego no se hace por capricho el cuerpo calloso es un conjunto de fibras de axones que comunican ambos hemisferios no es la única vía de conexión pero es la más importante porque recordaréis claramente de anatomía cerebral que tenemos la comisura anterior y la comisura posterior los tálamos también están unidos por lo que se llama la comisura intertalanica pero es verdad que la principal vía de comunicación entre ambos hemisferios es el cuerpo calloso que se encuentra la fisura intermisférica pues ahí hay todo bueno aquí lo podéis ver si lo podéis ver aquí estoy yo intentando describirlo y tengo aquí una diapositiva pero también hay una comisura anterior hay una comisura posterior y bueno pero es la principal ¿y por qué se le secciona o hubo una época en la que se hacía mucho a la cabeza se hace menos pues a una persona se le secciona el cuerpo calloso pues en casos de personas con ataques epidécticos graves que son resistentes a la medicación y a cualquier otro tipo de procedimiento en esos casos para intentar acotar la tormenta eléctrica que supone una epilepsia a un solo hemisferio se les corta la vía de comunicación para el otro hemisferio si tiene un ataque hemiléctico que no se les traslade a el otro hemisferio y se convierta en una tormenta que hace que todo el cerebro entonces lo delimita y lo convierte en menográfico curiosamente la primera operación que se hizo este tipo cuando el paciente se recuperaba aparentemente no tenía demasiadas consecuencias parecía que no había problema no parecía que tuviera ningún problema cuando ya se hicieron pruebas más exhaustivas se encontró que sí había problema si presentábamos estímulos que solamente pudieran ser procesados por uno de los hemisferios donde surgían los problemas es decir que si a un paciente de este tipo se le da por ejemplo esta botella de agua y solo la puede tocar con su mano izquierda esta información se está representando en la corteza somatosis y su lado derecha ¿de acuerdo? y la información de ahí no se comunica al hemisferio izquierdo entonces habitualmente si es una persona que por lo tanto tiene el lenguaje hemisferio izquierdo toca la botella y no puede denominar lo que es porque la información la percibe con el hemisferio derecho y no se comunica a la izquierda claro en la vida cotidiana una persona pues si hace eso pues lo toca con la otra mano entonces no habría problema pero si no le permite hacerlo toca la botella con la mano izquierda es lo que tenéis que daros cuenta ¿no? es contralateral se procesa en el derecho y no se comunica a la izquierda si lo toca con el derecho si puede decir sin ningún problema que es una botella de agua ¿de acuerdo? hay que descartar que el problema no sea que haya perdido la capacidad de percibir las cosas de manera de manera perfectiva entonces le colocamos un panel con diferentes objetos como antes de ella o no con lo de la llave que alguien señalaba en esta otra diapositiva que os mostraba ¿no? antes con el test de WADA hay que descartar que el problema sea de otro tipo ¿no? aquí hemos puesto un panel donde el participante está percibiendo la llave con su hemisferio derecho ¿vale? y aunque no es capaz de denominarla porque tiene dormido el izquierdo sí es capaz de señalar qué objeto es entre un conjunto o sea que percibe el objeto lo que no puede hacer es transformar ese lenguaje ¿vale? pues en personas con cero dividido si percibe la llave ya sea táctilmente o visualmente con un hemisferio que no sea el izquierdo no es capaz de denominarlo porque no es capaz de transformar el lenguaje esto que tenéis aquí este diagrama a mí no me gusta mucho porque no es verdad que la información de un ojo el ojo izquierdo no es verdad que la información de la retina izquierda se transmita toda la información al hemisferio derecho las retinas están parcialmente decursadas hay una decursación parcial es decir media retina del ojo izquierdo se procesa en el hemisferio derecho y la otra media en el izquierdo ¿vale? por eso está lo del queasma óptico no es tan fácil como tapar un ojo no es tan fácil no es tan fácil como eso pero bueno para que os hagáis una idea más o menos el procedimiento más complicado con unas gafas especiales lo que hace es que la llave la imagen visual de la llave se procesa en el hemisferio derecho si está cortada la vía de comunicación no es capaz de transmitirla al hemisferio izquierdo y el paciente no es capaz de decir que es una llave sí podrá señalarla en un panel con foto si en cambio no en el ojo sino si se transmite a la corteza visual izquierda ahí sí podrá comunicarlo porque está en el hemisferio y podrá decir que es una llave ¿vale? estos son experimentos clásicos que como digo más complejos que este diagrama pero os haces una idea se parece al test de Guada pero en este caso con un corte de comunicaciones bueno por ese trabajo de cerebro dividido y esa especificación por la cual parecía que el hemisferio izquierdo es especialmente dedicado al lenguaje Roger Sperry ganó el premio Nobel de fisiología o medicina en el año 1981 pero tuvo que compartirlo con otros dos autores que también os sonarán que son David Hebel y Thorsten Wiesel ¿vale? voy a partir de aquí por la mitad porque ahora os pido una curiosidad que sabéis que fueron fisiólogos que investigaron las neuronas de la corteza visual primaria en gatos y fueron los que describieron las células simples complejas y hipercomplejas la montaña más hipercompleja células de la corteza visual primaria ¿y por qué lo divido en dos? porque el reparto del dinero del premio no fue a tres partes iguales como Hebel y Wiesel compartían un premio por una misma por un mismo descubrimiento se llevaron el 50% y Roger Sperry se llevó el otro 50% así que Roger Sperry 50% Hebel 25% y Thorsten Wiesel el otro 25% han fallecido tanto Sperry como Hebel Wiesel sigue vivo por lo menos el año pasado cuando hice esta diapositiva ¿vale? bien todo esto que hemos visto si te das cuenta son experimentos con pacientes que han sufrido lesión cerebral pacientes que tienen efectos secundarios de la cirugía o personas que se les genera una lesión virtual durmiéndoles un hemisferio u otro podemos encontrar pruebas de esa asimetría del lenguaje en personas sanas realizando tareas de tipo comportamental o mediante el registro de su actividad cerebral daos cuenta que nunca podemos descartar el hecho de que una persona con una lesión cerebral tenga un cerebro particular un cerebro diferente al de los demás o que la lesión provoque una reorganización de su actividad nunca podemos descartar eso así que el último paso siempre es si has encontrado evidencia de que hay ciertas asociaciones de funciones o ciertos fenómenos cerebrales en pacientes e intentar encontrar algún vestigio algo similar nunca va a ser tan grave ni tan florido pero algún tipo de similar comportamiento que puedas vincular en personas sanas ese es el último paso y aquí tenemos algunos datos que indican en personas sanas que hay una asimetría primero técnicas o tareas de escucha dicótica que seguro recordáis de la asignatura de psicología de la atención Donald Brockman por ejemplo uno de los pioneros de la psicología cognitiva se coloca unos auriculares y se emiten mensajes diferentes por cada oído ¿de acuerdo? y aquí hay muchas tareas diferentes están las tareas de Sado buenos seguimientos tienes que repetir el mensaje de un oído intentando ignorar el otro y de ahí sabéis que con esos experimentos surgieron teorías interesantes como la teoría de la atención del filtro atencional ¿no? bueno ¿cómo se hacen experimentos de escucha dicótica para intentar encontrar diferencias hemisféricas? pues se presentan al mismo tiempo parejas de sílabas o parejas de palabras al mismo tiempo con ambos oídos entonces se comprueba cuál es el oído predilecto que tienen los participantes y que tienen algunos y lo que se ha encontrado es que hay una ligera pero sistemática ventaja del oído derecho en la mayoría de las personas ¿vale? oído derecho en la mayoría de las personas importante que también lo podemos preguntar ¿todo lo que entra por el oído derecho se procesa en el hemisferio izquierdo y viceversa? no hay también una decusación parcial de fibra que en el caso de la visión os decía que era media retina va para un hemisferio y la otra media para otro aquí no es 50-50 aquí es 66% o sea 2 tercios de la fibra que procesa la información de un oído van al hemisferio contrario así que hay una contralateralización de 2 tercios ¿vale? y el otro tercio el otro 33% de fibra se procesa en el mismo hemisferio así que podemos decir que la mayoría de las fibras van al hemisferio contrario ¿vale? eso genera esa ligera pero sistemática ventaja del oído derecho en la mayoría de las personas así que en caso de que nos presenten dos palabras o dos sílabas al mismo tiempo es más fácilmente que digamos que hemos escuchado la del oído derecho si nos piden una tarea de recuerdo o sea te presentan un montón y luego te dicen que recuerda recuerda más la del oído derecho ¿vale? yo creo que esto aunque la verdad es que no he encontrado ningún experimento que lo demuestre es lo que justifica que la mayoría de personas hablemos por teléfono con el oído derecho y cuando tengamos que apuntar algo en vez de coger y cambiarnos y apuntar pues cogemos esta así con la otra mano entonces nos ponemos ¿vale? a veces por aquí va a apuntar ¿vale? luego hay personas que lo hacen con el izquierdo a lo mejor se debe esto es una intuición yo no sé si hay experimentos sobre eso alguien a lo mejor puede hacer su trabajo integrado sobre eso ¿vale? si la diferencia también puede haber diferencias de otro tipo ¿no? pero en general yo creo a mí me pasa ¿no? que yo si estoy así tengo que apuntar algo entonces o lo cojo por aquí es súper complejo ¿no? en vez de coger y ponerlo en este lado pero aquí parece que escucho peor por ahí no sé bueno eso es un experimento más experimento cuando se proyecta material verbal que sabemos va para el izquierdo ¿vale? sabemos que se percibe mejor ¿eh? otro fenómeno que de nuevo es ligero pero es sistemático no nos damos cuenta de hecho no nos damos cuenta pero suele pasar ¿vale? por cierto todos tenemos igual que tenemos una mano dominante ¿vale? también tenemos un ojo dominante esto en el niño pequeño hay un test para hacerlo que se le da un catalejo y se ve entonces con qué ojo lo mira ¿vale? o sea que porque la lateralidad es específica de dominio de hecho tú puedes ser diestro con la mano pero no tienes por qué ser diestro con la pierna futbolistas que son zurdos ¿eh? pero que zurdos jugando a fútbol pero que también firman los autógrafos con la mano derecha ¿vale? luego está el caso estadounidario de Nadal sabéis que Nadal juega zurdo jugando al tenis ¿vale? pero él es diestro encima la otra foca derecha y cuando juega al fútbol es diestro ¿vale? pero según parece ahí lo que ocurrió es que cuando él empezaba a jugar al tenis cogía la raqueta con las dos manos entonces su tío ya sabéis que ha entrenado de tenis y yo creo que muy astuto lo que hizo fue ya que tenía igual facilidad para jugar con las más manos lo que hizo fue hacerlo zurdo porque como los jugadores zurdos son minoría pues los otros jugadores diestros les cuesta más jugar contra ellos eso es lo que a veces también se dice de que los boxeadores zurdos como la mayoría son diestros pues te sorprenden más entonces si tú tienes una igualdad en el manejo de la raqueta pues te hago zurdo porque eso y no le fue mal como sabéis no le ha ido mal otra vez número uno ¿vale? bien estos son experimentos comportamentales que encuentran si os dais cuenta fenómenos similares mucho menores menos floridos y no son patológicos pero que concuerdan con lo que hemos visto con los pacientes ¿de acuerdo? de hecho también se han hecho pruebas con activación de neuroimagen que ya hemos anunciado antes en las que muestra que la mayoría de personas a las que se somete a tareas lingüísticas mientras están en el tubo en la máquina de resonancia se les activa más el inferior izquierdo que el derecho ¿eso quiere decir que el inferior derecho no se ocupa de ninguna tarea lingüística? no ya lo haremos en su momento el inferior derecho también tiene tareas lingüísticas pero sobre todo más relacionadas con lo semántico con el significado con lo pragmático y con lo global el inferior izquierdo está más relacionado con los aspectos que están relacionados con lo analítico y con la secuencia es decir con lo sintáctico y no tanto con lo semántico ¿vale? con la división del mensaje lo que se llama el parsing la división del mensaje en unidades y la atribución de funciones que son lo más típicamente lingüístico como está aquí lo sintáctico lo gramatical está más relacionado con lo inferior izquierdo ¿vale? lo semántico lo pragmático la dotación de ese conocimiento general del mundo que también es necesario para tener un discurso eso es más del inferior ambos son necesarios pero una lesión en el izquierdo te deja prácticamente sin entender el lenguaje porque no eres capaz de coger el discurso completo todo el mazacote de emisión y dividirla en partes para saber cuál es el núcleo nominal cuál es el sintagma verbal y darle función ¿vale? por eso es más importante por eso también el inferior izquierdo está más relacionado con la habilidad musical porque la música al fin y al cabo es también un lenguaje que también requiere análisis en partes y requiere luego producción de esas partes para formar algo global pero también hay notas también hay un lenguaje también hay palabras por así decirlo también hay fonemas por eso el inferior izquierdo está más relacionado con la música porque es como si fuera un lenguaje ¿vale? pero la pregunta es ¿y por qué ocurre esto? ¿por qué tiene predilección el lenguaje por el inferior izquierdo y por el derecho? no está muy claro la verdad es que no está muy claro se han encontrado algunos vestigios en otros animales de verdad que no conocemos animales que tengan lenguaje pero sí conocemos animales que tienen sistemas de comunicación entonces en las aves canoras las que ya hablamos aquí pues se sabe que también hay cierta tendencia a la lateralización y en ese caso se está regulado en machos son los que tienen el canto más fluido parte del canto ya sabéis que es para atraer a la hembra en la época de celos parece que está relacionado con la segregación de testosterona hormona principalmente masculina bueno en humanos lo que parece la explicación que parece muy preliminar todavía encontrar un mayor apoyo es que el hemisferio izquierdo suele tener una maduración más rápida tiene cierta ventaja inicial ¿vale? y como el lenguaje es una capacidad compleja pues al final se la queda el hemisferio izquierdo porque está un poquito más maduro un poquito más desarrollado que el derecho ¿vale? entonces se queda esa capacidad y ya el resto de capacidades que el niño va a ir adquiriendo están muy relacionadas con el lenguaje de manera que esa parece ser que una pequeña ventaja inicial muy pequeña hace que capture funciones porque al final pues como el rico se hace más rico ¿no? pues aquí digamos el que es más desarrollado va a ir con funciones y cuanto más funciones coge más capacidad tiene de atraer digamos de ocuparse ¿no? de especializarse en funciones más complejas que al final están relacionadas con el lenguaje ya sé que el lenguaje no solamente es para comunicarnos tan importante como eso si no es para hablar con nosotros entonces esa parece o sea que es la hipótesis ¿no? cuando ya se lateraliza el habla pues ya el resto de componentes del lenguaje la lectura la escritura tienen tendencia a ir y hacia allá ¿vale? sobre todo los aspectos más analíticos más sintácticos más gramáticos más de secuenciación bueno pues la última parte del tema es que ni la ni le voy a dedicar mucha importancia porque habla de metodologías de investigación en general del ámbito de la neurociencia pero esto lo habéis visto en muchas asignaturas ya conocéis bien los potenciales evocados sabéis que es una técnica concreta de la electroencefalografía conocéis la magnetoencefalografía seguro la tomografía por emisión de positrones TEP o PET falta que eres PET y conocéis también la electroencefalografía funcional si tengáis alguna pregunta concreta yo creo que esas técnicas las habéis visto ¿no? y si no lo leéis aquí si tenéis dudas me preguntáis simplemente una cosita que ya saldrá más adelante que sí quiero comentar es un potencial evocado concreto que sabemos que está asociado al lenguaje que ya hablé en su momento de él pero muy rápidamente igual que en el ámbito de la atención o de la memoria se ha estudiado mucho el P300 en el ámbito del lenguaje se ha estudiado mucho el N400 al escuchar N400 ya sabéis que es una onda que tiene polaridad voltaje negativo y que ocurre más o menos a los 400 milisegundos del evento que lo provoca ¿vale? es un potencial más tardío claro que es lingüístico ¿qué es el N400? pues es un potencial que refleja procesos centrales de comprensión es decir salta y da igual si es un estímulo auditivo que hayas escuchado o que hayas leído ¿vale? o sea que es independiente de la modalidad sensorial y lo que hace saltar un potencial que lo que refleja es comprensión y sobre todo se evidencia cuando en una secuencia de una oración o una frase dices una palabra que no concuerda con el significado del resto de la frase que es incongruente en términos semánticos no en términos sintácticos sino en términos semánticos ¿de acuerdo? un ejemplo clásico que os puedo poner ya sabéis que para encontrar un potencial evocado al final y al cabo necesitas un diseño experimental en que hay al menos dos condiciones una condición de control y una condición experimental las dos tienen que ser muy muy parecidas y solo diferenciarse en esas cositas que quieres estudiar en este caso podemos coger frases que tengan coherencia entre sus partes y frases que no la tengan podríamos y lo ideal sería exactamente la misma frase y solo cambiando una palabra para que sea coherente o incoherente condición coherente un ejemplo la pizza está demasiado caliente para ser comida es coherente ¿no? vale pues ahí obtienes una onda ¿de acuerdo? y luego otro conjunto de frases que podría ser la pizza está demasiado caliente para ser bebida ese bebida no concuerda entonces si tú analizas las ondas que se encuentran en esas condiciones las ondas son prácticamente iguales hasta que llega a los 400 milisegundos donde la onda asociada a las frases con incongruencia como es una onda negativa baja y hay una fluctuación de esa onda en el libro digo por si os extraño en la página 83 veis que la onda está como al revés pero tenéis que fijaros siempre porque es que los técnicos en electrofisiología pues parece que quieren complicar las cosas tenéis que fijaros siempre en el eje Y en el eje de ordenadas para ver cómo está organizada la polaridad y veis que ahí en la parte de arriba está lo negativo y en la parte de abajo está lo positivo ¿vale? esto no lo entiendo muy bien porque es una cosa que a veces hacen los de electrofisiología así que bueno para entenderlo mejor y ser más intuitivo habrá que darle la vuelta ¿vale? porque la N400 como digo es una onda que se hace más negativa en torno a los 400 milisegundos pues de encontrar una palabra incongruente en comparación con otra onda en la que hay coherencia se hace más negativa y esto está reflejando esa incongruencia ¿de acuerdo? bueno el resto de tareas como digo yo creo que no hace falta que os las explique y si os parece pasamos al siguiente tema no hace falta no hace falta